hola forajidos que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en un videojuego llamado robin hood que bueno tiene buena pinta vamos a seleccionar el idioma a ver lo puedo jugar tan está en español perfecto durante el transcurso del juego te encontrarás con diversos tipos de efectos visuales por ejemplo los lámpagos que pueden desencadenar cosas no movidas vale lo he visto gráficamente tiene buena pinta así que porque no vamos a probarlo nivel de dificultad fácil porque por la cara no vamos a ponerlo normal brújula esto está activado vale vamos a dejar todo activado mostrar teclas subtítulos en cinemática activado también vale modo esprintar presionar o mantener vamos a dejarlo como está no modo de combate preciso vale vamos con gráficos ya decía yo que no lo notaba en 4k escala de resolución al 100% brillo un poquitín más no distancia de dibujado al máximo y el fsr de momento no creo que lo necesite no fps máximo 60 si en 60 está bien niebla volumétrica profundidad de campo bueno vamos a dejar o no lo vamos a dejar quitado si sombras de césped y demás vale aplicamos vamos a ver qué tal está este juego porque creo que también se vale ahora sí ahora sí vamos a ver qué tal está porque no sé tenía buena pinta gráficamente lo tiene y atrás 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 y jugar créditos podemos ver los créditos fíjate cómo están colocados aquí muy poca gente en de créditos como estudio independiente de desarrollo de juego estamos encantados de presentar nuestro último título robin hood sherwood builers builders builders se puede construir lo he visto vale si quieres ponerte en contacto con nosotros envía un tal mi astronauta vale pues vamos a verlo tío continuar partida obviamente no puedo nueva partida si los sentidos una habilidad aprender nuevas habilidades para mejorar las ya conocidas requiere experiencia puede ganar la de mucha forma un primer fallito para mi gusto no te dejaré eso pero bueno entiendo no pasa vale me gustan los subtítulos son muy pequeñitos y no he visto una opción para agrandarlo en el final de la escritura de Sirwich que fue elevado a la tierra las florestas de Sherwood le dieron refugio a él y a su retinue mientras sus nuevos regalos asesinaron a todos el rey Richard de Lionheart su desespero desespero desplazó a la Inglaterra en el caos y dejó bandas roviendo y sus lourdes libre para luchar entre ellos mismos por el territorio y la influencia el sheriff de Nottingham un murder y usurper explotando la perversa de la libertad se desplazó una zona después de otra aumentando su poder y dejando a la pobre residente de Sherwood en la miseria de la fecha de Wilde está guapa la cinemática esta muy guapa W adelante, barrera a saltar control izquierda agacharse interactuar, tela última no sé qué está guay, aquí lo tenemos al colega nos giramos hacia donde miramos está guay también ese detalle a ver, decir dos cositas me gusta el tema de los subtítulos porque tiene un borde negro que hace que se pueda leer correctamente si el fondo está muy claro al ser las letras en color blanco pues no es tan legible pero con ese borde negro lo hace mucho mejor el ejemplo por ejemplo por ejemplo valga la redundancia sería ahora mismo lo que pone ahí en la parte izquierda que pone R visión de cazador si nosotros miramos aquí al cielo pues aquella no se ve tan fácilmente pues ese sentido me pasa que aquí en el juego da más igual porque al final tienen más elementos vale tenemos la Z linterna madre mía que linterno no, el candilejo este vale que demás tenemos mantener tomar todo me gusta F tiempo bala o sea cámara lenta y visión del cazador no he visto prácticamente nada solamente la página del juego y lo dicho tenemos visión del cazador que ya no ah nos dura un tiempo he visto que se puede como medio construir y tal así que de momento o sea nos sueltan aquí del tirón que por cierto aquí es donde murió la colega esta que hemos visto en la cinemática no, imagino que no sería casualidad porque aquí había como una especie de castillo vale voy a usar esto de nuevo y ya está y no tenemos más nada de momento vamos a seguir el camino no, lo entiendo a ver selecciona el modo de combate preciso dinámico a ver un modo de combate más realista y desafiante permite realizar ataques combinados más precisos y apuntar con más facilidad a los oponentes pero requiere tener más en cuenta el momento de los ataques para jugadores que prefieren un enfoque más táctico de los ataques y el posicionamiento en combate y dinámico un estilo alternativo en el que puedes moverte mientras utiliza golpes básicos lo que te permite esquivar ataques con mayor facilidad requiere más control sobre el alcance del arma y dificulta la ejecución de secuencias de ataque para jugadores que prefieren los combates centrados en golpes básicos igual este es el mejor ¿no? a ver aquí otra vez la cinemática es como si estoy atacando no puedo moverme ¿no? siempre podrás cambiar el modo de combate en los ajustes opciones jugabilidad a ver vamos a poner el preciso está ahí a la izquierda yo que sé nivel de dificultad vamos a ponerlo en normal ¿no? un desafío que te enfrentará afecta principalmente a la fuerza de tus enemigos y a su comportamiento hombre molaría ponerlo en difícil selecciona mod esprintar todo esto ya lo he visto así que de momento mantener aunque en opciones estaba diferente ¿vale? ahí es combo básico espérate amigo combo básico botón izquierdo del ratón izquierdo del ratón izquierdo del ratón bloqueo parada derecho ¿vale? ataque especial al izquierdo ataque fuerte botón izquierdo mantenido ataque de sprint izquierda más tal ejemplo de combo 1 botón izquierdo del ratón botón izquierdo del ratón mantener ejemplo 2 botón izquierdo 1 vale y si hago así iniciar lucha vale ¿cómo cojones hago esto? cuidado con tu salud pulsa enter para leer el tutorial cuidado con tu salud perder la salud es algo cotidiano en las peligrosas tierras que has venido a explorar afortunadamente un buen forajido sabe cómo mantenerse a salvo las pociones curativas ciertos alimentos y ungüentos serán esenciales para la supervivencia uno de los objetivos más importantes que puedes encontrar durante tu viaje son las botellas de agua inadvertida ¿cómo? es un objeto especial que sirve para recoger agua y preparar todo tipo de mezclas sobre todo curativas piénsalo dos veces antes de tirar una botella en el bosque dormir es una buena forma de regenerar vida recuerda que tras descansar un forajido puede tener hambre y sed que guapo vale fuera eh parar vale problema no sé cómo sacar las armas bueno espérate ya ya me he caído loco vamos a ver que el juego es cuanto menos curioso vale de vida estamos entero porque es un tutorial lo cual viene bastante bien vale y lo puedo parar vale como vale eso es cámara lenta pero que no sé cómo a ver te puedo sacar la linterna para molestarte en los ojos amigo pero es que no tengo no tengo balas Browstone que no tengo balas quédate que te quedes quieto es que no tengo nada inventario vamos a ver tengo un arco esto me lo tendré que equipar ¿no? una espada equipado vale el arco el arco no me lo puedo equipar típico arco de toda la vida en principio no ¿no? vale perfecto mira tenemos ataque pin pan vale hemos bloqueado hemos vuelto a bloquear epa ¿a dónde iba? campeón lo que pasa que tiene el colega este el escudo toma mata que fuerte amigo ¿eh? ¿cómo te has quedado? pilla que no llegas Browstone ahí me ha reventado aquí le podemos dar vale 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 me he cansado me he cansado ojo parry guapísimo el parry vale cuidado que me muero calla 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 ahí está ahí está muy bien sí señor ¿dónde estás? amigo para allá para allá suficiente vale pues ya hemos visto el tutorial bastante guapo el ataque el combate de momento no me fastidia así que vámonos que nos vamos me gustaría guardar eso no me gustaría guardar el arma me había parecido ver una flecha a ver si somos estilo Robin Hood personalmente esto es tiempo bala vale es que es raro te vas teclas pero parece que esto es como un camino para pasar al otro lado vamos a ver si podemos ir por aquí tranquilamente tenemos el típico salto de Skyrim de gravedad habla con Tuk ¿quién es Tuk? ¿dónde está el mapa? vale tenemos una brújula arriba y ya está iba a decir arriba a la izquierda por la cara este es Tuk ¿tuk? ¿eres Tuk? no eres Tuk vale pues seguimos madre mía está lloviendo aquí a tope estaría guay una primera persona también introducción entre para el tutorial introducción a ver distrito tal otro bosque de Sherwood Midlands vale tenemos cuatro partes el principal objetivo de Robin Hood es liberar a las cuatro regiones del centro de Inglaterra J el régimen del sheriff de Nottingham y sus secuas eliminar enemigos y ayudar a los indefensos mediante misiones y eventos aumenta la reputación de Robin en la región donde los haga o donde lo haga J revisar tal no puedo hacerlo ahora vale alcanzar 40% de reputación en una región desbloquea la opción de iniciar su misión principal cuya financiación con éxito liberará esa región la M con el mapa vale a ver que más tenemos estos iconos ok encontrarás eventos misiones y objetivo principal vale salvar personas de ser ejecutada escoltarla y rescatarla de secuestradores vale atacar convois o convoyes o como se diga almacenes y recaudadores de impuestos instrucción defender a la gente caballeros corruptos cuidado con esta gente soldado despiadado asaltante del bosque y mucha otra amenaza el desarrollo de tu personaje dependerá del uso eficaz de los puntos de habilidad como Skyrim y en la expansión de tu propio asentamiento lo que te permitirá producir materias primas fabricar más objetos y obtener habilidades especiales que guapo vale tenemos la J entonces donde tenemos de nuevo el mapa misiones completadas tutoriales ya lo hemos visto cuidado con la salud de introducción vale luego cartas historial y misiones completadas cartas un refugio seguro está haciendo esta misión habla con Tuk Tuk tiende a ser dramático pero sus consejos no tienen precio sé que quería hablarme de asuntos relacionados con nuestra nueva aldea será mejor que me ocupe de esta parte de mis obligaciones ok vale y luego la M para ver el mapa estamos ya cerca aquí tenemos jefe de cuadra haz clic para viajar por la cara comerciante haz clic para viajar y viajamos por la cara el viaje rápido pero curioso vale este juego salió en febrero es un juego también que me han dado he pedido he pedido y me han dado así que bien por ello la verdad y bueno los juegos que pido es porque realmente me interesan vale no estoy obligado nunca a hacer algún juego a no ser que me paguen cosa que no es así vale no me pagan me pagan con darme el juego y ya está jefe de cuadra vale es para comprar un caballo pero realmente aldea de robin aquí vemos el mapa al completo pero ahora mismo no podemos hacer mucho no a lo mejor es viaje especial o algo aquí tenemos el mapa de nuevo y vamos a irnos hacia atrás porque creo que se entra por esta zona ¿no? ¿es esta la zona? si vale perfecto me gustaría guardar el arma ah mira si selecciono el 2 por ejemplo que no tengo ningún arma pues ya la guarda pero bueno algún detalle mejor hubiese estado alimentación e hidratación pulsa enter para leer el tutorial bueno pues de momento hay que hacer eso recuerda comprobar regularmente tus indicadores de hambre y sed si descuidas alguna de estas necesidades podría haber consecuencias fatales a ver espérate aquí están los iconos alimentación tal puedes encontrar alimentos sencillos en el mundo comprárselos a un comerciante puedes construir una cocina en la aldea de robin que te permitiría preparar comida mucho más elaboradas el agua es un asunto más sencillo por suerte solo tienes que encontrar un pozo y tener botellas vacías en el inventario pero no te engañes las botellas son objetos importantes que hay que gestionar bien puedes determinar el éxito de una misión en más de una ocasión si porque no solo es para beber agua sino para crear pociones por lo que he leído bien por aquí mira tengo botella pues vamos a a fabricar vamos a llenarla poción de milenrama tú milenrama de donde es eso ah del red de rentión también vamos a fabricar una botella de agua instantáneo vale objeto obtenido botella de agua y puedo pillar otra o como va esto esta capucha por cierto estaría bien ponérmela ¿no? elemento decorativo peso 2 vale si es ese elemento decorativo entonces igual no ¿no? vale la cambio por esto y esto que es elemento decorativo vale prefiero peso 2 también y si lo quito todo ¿o qué? no lo puedo quitar ese elemento decorativo pues entonces me voy a poner la capucha tío soy ahora el señor Arrow soy Oliver Queen atrapado en este en esta isla durante 5 años tengo un objetivo vale le has fallado a esta ciudad ¿cómo? vale ¿cómo bebo? ¿cómo bebo? con la J no con la J no con la I de inventario quizás sí mucho mejor vale tengo sed quiero beber me lo pongo en el 2 vale clic izquierdo y bebo objeto botella vacía no pasa nada se llena aquí de hecho fabricar vale puedo pillar puedo pillar tres no ¿cuántas? ¿cuántas tengo? es que claro tengo tengo una sola vale esto es un poco raro esto es un poco raro porque me lo tengo que estar equipando siempre vale terminamos de beber y esto ya estaría vamos de nuevo como solo tengo una botella de agua vacía no puedo fabricar dos entendido ok y luego tengo la parte esta para ponerla aquí esto que son como flechas y el tema del arco y esas cosas ¿esto qué es? madre mía habilidades que cosa más guapa nivel 1 puntos de habilidad disponible tengo 6 costo 1 vale golpe de suerte 1 probabilidad de crítico más un 1% pero claro esto bloquea todo lo demás no entiendo daño crítico más un 10% ojo o sea nada mal ¿no? penetración de armadura un 20% esas cosas están bastante guapas vale sentidos veloces tiempo de reactivación de visión del cazador menos 1 reduce el tiempo que se tarda en activar vale estas son basurillas ¿no? aumento del daño infligido durante un intento de sigilo no dual puede estar guapo también vida máxima vida aumenta la vida máxima más 10 aumenta el daño infligido con el arco tanto con flechas como con técnicas especiales aumenta el peso máximo del equipo también puede ser interesante esto todo esto está muy guapo aumenta el número de ranudas del inventario espacios del inventario más 8 puede estar también bien joder me entran ganas de pillar las 6 del tirón ¿no? vale vamos a ver cómo vamos nosotros o sea cuál es nuestra vida y demás y tener especiales equipamiento esto que es a ver la armadura solamente pueden sustituirse en un conjunto de armadura completo otorga unificaciones adicionales como en The Witcher tenemos también el tema esto que es para ir con el caballo ¿no? o algo así pero bueno no lo yo entender del todo y habilidades activas tajo giratorio ataque sin desplazarse hay 4 ataques especiales con la espada mientras estás de pie sin moverte elige un estilo que se adapte a tu preferencia habilidades desbloqueadas 1 de 4 vale pero no sé cómo hacerlo ¿no? de momento combo triple tal pim pam bueno todo esto está bastante guapo estamos viendo que es un juego bastante extenso ¿no? creo que se puede jugar cooperativo y demás eso no estoy seguro vale esto es lo que yo quería ver fíjate tengo resistencia máxima 110 con lo cual si yo pillara esto ¿lo he pillado ya? ah vale tengo que aplicarlo pasaría a 120 se supone ¿no? vale ¿qué más tengo? vida máxima mentira ahí está 200 pues pasaría 210 vale creo que no es o sea me da un 5% más de vida ¿es importante? yo creo que no y este me daría un 4, algo por ciento más o sea cada vez me van dando menos hasta llegar aquí aquí ya es más interesante porque tendría 220 sería otro 5% ¿no? entiendo o un 10% realmente un 9 o algo así ¿no? más 20 más 10 más 20 coste 1 coste 1 y coste 1 vale curioso vale ¿qué más tenemos por aquí? también tenemos vida en esta parte otro más 10 pero lo importante no es fijarse en la vida sino fijarse también en las demás cosas ¿no? porque tenemos como trueque y tal aumenta la resistencia al daño de estado tolerancia al hambre resistencia máxima bueno estas cosas están muy guapas a ver así a priori mira me voy a poner esto ya porque lo veo bastante decente problema se me está yendo la cabeza ¿no? vale ¿cómo va el tema del peso? precisión con el arco 100% probabilidad de crítico en 1% me gustaría aumentarlo velocidad de esprintar me da igual golpe de suerte probabilidad de crítico otro 1% ¿vale? pero luego estaría penetración de armadura daño de puñalada por la espalda y flecha sorpresiva esto también estaría muy bien problema me quedan 2 puntos ya ¿no? tenaz 1 resistencia máxima guerrero de la espada aumenta el daño infligido por los golpes con espadas normales este sería bastante importante aumenta el daño infligido por golpes de espadas normales pasamos de un 3 más otros 3 y más otros 3 penetración de bloqueo aumenta el daño que puedes infligir un arma a pesar de bloquearse el adversario bloquea con un arma blanca ese también puede ser interesante cuesta 2 lógicamente el tiempo es oro duración del efecto del ítem aumenta la duración del efecto de los objetos curativos ya veo y este aumenta el peso máximo del equipo el peso de momento creo que no es tan importante diría daño con arco un 3% más vale no está mal pero así a priori desgaste de arco vida máxima también tendremos un 10% de vida máxima un 10% no un más 10 vale un más 10 pues si podríamos ir por esta rama que también tendríamos la vida en vez de ir por aquí no si yo diría que si a ver efecto del ítem aumenta la eficacia del objeto curativo vale este en principio no lo voy a pillar y yo creo que ya estaría casi todo sentido veloz tiempo de reactivación de la visión del cazador me da exactamente igual la vida también puede ser interesante pero como digo bueno ahí nos vamos a quedar ¿no? toda esta cosa también puede ser interesante daño al talar aumenta el daño por la sacha al talar más un 10% pero claro no sé lo que hacemos de daño peso máximo más 10 podríamos tener ya lo del peso máximo pero también te digo vale vamos a aplicar ya vamos a aplicar esto del tirón y luego tenemos un 1% o sea un 1 más que se lo podemos dar a las espadas ¿no? 3% 3% al daño infligido por los golpes de espadas normales golpes especiales vale pues yo creo que el de golpes normales sería más interesante aunque aquí ya lo tenemos pero bueno aumentaríamos otro 3% además iríamos a por este de aquí que puede ser más interesante ¿no? reduce el desgaste de la espada daño especial con la espada no está mal no está mal de momento lo vamos a dejar tal cual hemos subido la vida no pero hemos subido lo demás reducción de daño un 6% resistencia regeneración hambre sed hambre tenemos mucha daño con espada precisión con el arco probabilidad de crítico más 2 ahora ¿no? y por ejemplo ¿qué más tenemos? peso máximo tenemos 100 pongo esto también me la juego no lo voy a poner de momento daño de intento de ejecución más un 150 vale 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 me mola me mola está bastante guapo botella vacía espérate ya tengo otra botella vacía vamos a fabricar ah no si la tenemos la tenemos entera vale vamos a darle en el 3 y aquí ¿qué hay? aquí no hay nada de momento ¿no? ojo recoger sal pues para mi amigo no te estoy robando no bro este es el fraile tú siempre me preocupo cuando estás lejos de casa por mucho tiempo Robin somos Robin nosotros mi buen fraile el sheriff se enfrentará a la muerte mucho antes que yo vale no te preocupes esta vez no estamos en peligro aquí estamos a salvo vale nada puedo hacer después del terror de los hombres de la corona trajeron sobre nosotros en nuestro hogar esta vez nos encontrarán con nosotros estamos bien escondidos ya me encargué de eso el acuerdo anterior era tan bueno te conozco demasiado bien sobrastuto estás tramando contraatacar lo que importa es que todos están vivos después de que derrotara a Enrique el Negro y liberara a Marion el sheriff perdió completamente la compostura debo detener enemigos antes de que se vuelva demasiado poderoso los enemigos el rey y el sheriff cada vez son peor constantemente oyes hablar cada vez más de canallas que asolan los alrededores de Nottingham los aliados del rey crecen en número algunos son comprados concesión de tierras otros amenazados de muerte con fiscaciones y debemos debilitar el control del rey y del sheriff si queremos sentirnos seguros aquí definitivamente Robin hace poco al pequeño Juan le cortaron la camisa no podemos arriesgarnos así la camisa se recuperaran ya lo conocen cada uno tenemos nuestros cruces que llevar tú mismo lo dices bien dicho puedes que tengas razón ese asentamiento este asentamiento parece seguro esta vez nadie nos encontrará es hora de disparar una flecha directa al corazón de la bestia te creo querido Robin pero antes debes recuperar tu fuerza establecer una nueva aldea es un trabajo agotador come algo bebe algo descansa en tu casa hablaremos más tarde equipamiento e inventario tenemos nuevo tutorial y yo me está molando se está molando el juego en fin sé que este tipo de vídeo no tiene mucho apoyo porque no es tenis pero espero que le deis una oportunidad y si es así pues agradezco los likes y comentarios equipo de inventario este es el aspecto de tu inventario en el encontrar todo tu equipo puedes hacer a él en cualquier momento con solo pulsar y vale mantén pulsada pestaña activa para el acceso rápido también puedes usar objetos de acceso rápido pulsando una tecla numérica que es lo que estoy haciendo vale pero como lo coloco es el hotbar vale inventario y ítems especial tu mochila tiene una capacidad de carga limitada fíjate tenemos un peso y también un número de slot 24 aumentar más 8 no está nada mal a medida que avances en el árbol de habilidades de robin podrás aumentar el espacio de tu inventario a veces en el transcurso de tu viaje puede que encuentres en posesión de objetos especiales como esta espada suelen estar relacionados con misiones no pesan nada y no ocupan espacio en tu inventario que guapo vale en el mundo de encontrar con varios conjuntos de equipamiento cada uno consta de 7 partes el peto armadura principal los guantaletes los pantalones y las botas mejoran las habilidades de robin en batalla y piezas como la capucha las hombreras y la capa son objetos que suelen afectar a la apariencia vale hombre estaría guay que las hombreras que me protegieran algo más pero vale sin protección sería imposible sobrevivir en los bosques de Sherwood e incluso para el más astuto de los forajidos puede fabricar equipo especial en la fábrica textil que se construye en la aldea de robin que guapo tío que guapo la armadura que lleva robin solo puede cambiarse por otra robin siempre lleva armadura o venderse a un mercader conviene recordar sin embargo que fabricarla y obtenerla no es la cosa más fácil puedes tirar al suelo objetos que ya no quieras tener en tu inventario recuerda sin embargo que lo más probable es que se remediara irremediablemente desaparezca con el tiempo si no quieres perder nada guarda el objeto en un lugar seguro preferiblemente en tu cofre vale me gusta buenos tutoriales no y se ha hecho de día con el tiempo y con la tontería tenemos tiempo dinámico me gusta fíjate ahí la sombra como va cambiando cambia cambia pues no va cambiando tanto o a lo mejor es al moverme bueno no parece que cambie tanto tenemos aquí el pozo tenemos señoras por ahí tal tal vale esta es mi casa o esto que cojones es tío de verdad molaría mucho abrir cofre hay algo hay algo tomar todo voy a tomar todo vale tenemos el tema del peso objetivo obtenido herramientas de reparación uno vale por aquí absolutamente nada no hay vino no hay nada por aquí absolutamente tampoco y esto que es esto si hidromiel madre mía comida no pero bebida bebida hay un rato no además como se nota que esta es la zona del fraile bueno amigo vale de momento nos ha dicho que comamos y todo el rollo aquí tenemos algo a ver amigo cúrate a ti mismo ese grupo de pequeñas flores blancas que crecen en los prados de Varsdale es Milenram si alguien se hace daño recibe una puñalada y la sangre brota hazte una venda con ella y póntela en la herida luego cuídate bien lávate con agua de un arroyo caudaloso y te podrás bien madre mía pulsa E nueva carta del diario vale tenemos aquí otra buena gente me gusta mucho que mi hijo desaparecido buena gente de Varsdale les pido ayuda estoy desesperada esperando a que mi único hijo vuelva a casa salió a casar hace días y no ha regresado la última vez que se dirigió al bosque fue cerca de Worldbreak si alguien lo ha visto o sabe de algún ataque de animales salvajes por favor que me lo diga tengan piedad no hagan sufrir a una madre alba vale lo pillamos también me gusta mucho que al ponernos directamente ya leemos no hay que pillar la carta abrir el menú y abrir la carta no 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 ya la estamos leyendo tenemos un buen lugar nuevo pero no puedo contar más ten cuidado al entrar por la gruta del norte puedes excavar un montón de piedra allí pero las padres son inestables hace poco casi me aplasta una roca allí Carl de Hamlet cojones que guapo vale pues necesitaremos una especie de pico esto me está recordando a un juego muy antiguo el GAN donde pillamos un pico y yo me iba a picar y a encontrar oro la verdad bueno claro que pueden a ver se puede robar se puede robar robar musco bueno claro que puedes maldición al ladrón que está robando musco en grandes cantidades de los bosques de Lord Dudley Tatame si te capturamos todo este musco te será metido por el trasero en presencia del público hasta que salga de tu asquerosa boca Harold a carse sirviente de nuestro Lord Dudley Tatame vale y por último se busca Robin Hood que esto obviamente no lo queremos no muy guapo tío a lo de Witcher también como vamos de agua comida y demás vamos a ver bueno mira aquí tenemos la ruedita vale vamos a ver comida esto que es sal condimento básico para el de muchos platos aporta sabor y evita que los alimentos se estropeen brocheta de jabalí una buena ración de carne crujiente satisface hasta el más glotón hambre instantáneo más 80% y vida instantáneo más 30 peso 0.3 cantidad 1 de 20 se almacenan oh guay se estaquea vale pero esto es una brocheta que ya está hecha herramientas de reparación e hidromiel vale vamos a comernos esto como me lo como tío me lo puedo dar así no ah mira con clic derecho ya directamente vale es un poco rollo que tengas que esto que es ordenar guay es un poco muy bien lo de ordenar mira y puedo ponerlo como en plan construcción alquimia cocina no se que vale puedo poner todo otros equipamiento vale lo mejor ah eso desactivarlo tengo 500 monedas 28 de tanto y capacidad de 24 ok pues vamos ahora a por el 3 vale botón izquierdo del ratón que pasa que tenemos que cocinarlo como va esto no está cocinado parece que no está cocinado pero tenía pinta de que si no aquí no hay ningún fueguito voy a quitar la linterna como se quitaba la linterna con la F no como se quitaba la linterna loco bueno no lo sé ahora mismo como se quita la linterna da igual está oh por aquí que tenemos abrir almacén no tenemos bueno almacén y esto es para guardar mis cosas las texturas aquí están un poco un poco raras vale en serio le pegaría a este juego un poquito de de vista en primera persona la verdad llámame loco pero pero le pega no gestionar tu aldea perfecto y que más este es el señor herrero hablar con pequeño juan eso te iba a decir vaya grandullón no como te has llevado con tac mientras estuve fuera últimamente tiene a boca la loca idea de que he estado robando vino de su despensa ¿te lo puedes creer? bueno ¿lo hiciste? claro que si pero no me ha pillado las manos la masa así y si lo hace le dirás que no sabías que era suya ok vale el arte del comercio madre mía este juego es muy amplio ¿no? puedes encontrar comerciantes en otros pueblos aldeas y aldeas de todo reino compran y venden todo tipo de objetos a cambio de oro vale tengo que darle aquí obligatoriamente para pasar estaría guay que lo pudieras hacer con la A o D o con las flechitas ¿no? pero bueno el arte del comercio cada comerciante tiene su propia especialización que determina lo que puede venderte afortunadamente comprarán todo lo que tú tengas en venta si quieres ganar más oro comerciando recuerda desarrollar la habilidad de árbol de habilidades que afecta al comercio ah quería que me iba a decir que vayas a los comerciantes que más interés tienen en esos recursos ¿no? porque claro cada comerciante tiene su propia especialización pero bueno para comprar un objeto que te interese seleccionalo elige la cantidad y haz clic en comprar para vender un objeto en tu inventario seleccionalo y haz clic en vender ¿vale? no tiene mucha pérdida ¿qué más tenemos por aquí? tenemos mucha comida pero no puedo pillarla ¿no? anda mira que tenemos aquí el comerciante que está durmiendo el pobre aquí no podemos robar obviamente nada vamos a hablar con él y esto es lo que él compra espada oxidada estupendo hacha usada mi espada como está mi espada ya está así y no he hecho nada con ella realmente daño 20-26 y esta daño de 10 vale un pico romo sería interesante pillarlo ¿no? minería pero antes de pollo también sería interesante pillarlo manzana pero bueno entiendo que la naturaleza nos dará comida yo entiendo aquí tenemos bueno aquí podemos cocinar ¿no? a ver podemos cocinar liebra asada esto es lo que yo tengo ¿cómo va esto? ingredientes una comida sencilla para el aventurero cansado tiene más carne de la que te imaginas amni instantáneo más 20 y más 20 ciervo asado muchos lo llaman el manjar de un forajido el pequeño Juan se comió uno entero de una sentada ya normal es que no vea el grandote vale y ¿dónde está la comida mía? aquí está vale brocheta de jabalí es que esto tiene sentido de que ya está y esto no lo podemos cocinar porque tendríamos que que cazar ¿no? vale entiendo entonces que esto de aquí que me lo voy a comer ya así vale ya tenemos la vida bien bebe agua me cago en todo pero si ya he bebido agua vale va a dormir a tu casa y habla con Tag vamos a fabricar de nuevo esto ok ¿puedo hacer así? no vale pues vamos a hacer así ok ¿qué más? lo de fabricar bueno de momento vamos a hacer el caso ¿no? vamos a hablar ya con Tag ni siquiera tú eres inmune a la fatiga volver conmigo cuando haya descansado un poco vale la ¿eh? ¿dónde es? es aquí dentro hola ojo milenrama del tirón dámelo que esto es todo para curarse hablar con marian esta es marian por favor ten cuidado cuando salgas a recoger hierbas muy gracioso solo una vez me encierran en una torre y ahora las bromas no cesan ¿bromas? ¿yo? querida solo soy un simple forajido no se nada entre bromas al igual que yo no se nada sobre hierbas ven aquí simple forajido te he echado de menos yo a ti también marian estos dos están liados volviendo a tus problemas el pequeño juan me ha estado enseñando como blandir una espada correctamente cualquiera que se acerque demasiado se encontrará con una cabeza menos vale guay marian marian es bastante guapa a ver ¿esto qué es? abrir el barril por la cara ¿qué tenemos aquí? pino y haya una madera popular y la madera vale tomar todo vámonos top a mí ¿no? hay más ¿por qué este si podía abrirlo y los otros? no curioso ¿no? yo de momento investigo a tope ojo queso para mí hombre ni tanto vamos a ver el queso cómo está quesito hambre instantáneo más 10% un poco ñe pero bueno hidromiel vida instantáneo sed y hambre durante esos segundos vale bien descansado pulsa enter para leer el tutorial dormir es importante no solo te permite guardar el progreso pues también restaura tu salud busca lugares marcados con búhos y linternas ahí es donde podrás descansar pero ten cuidado después de una noche de sueño el hambre y la sed se apodrarán de ti me cago en todo en los juegos se guarda automáticamente cuando viajas rápido te acercas a una señalización o jefe de cuadra no hay auto guardado en combate durante un evento o durante etapas relacionadas con algunas misiones vale interesante también y aquí tenemos comida esto que es un pan a ver puedo pillarlo amigo pan de cebada algo más cofre vamos a pillar todo de momento ya me estoy quedando sin espacio aquí tenemos algo especial de reaparición bálsamo de minenrama vamos a pillar moneda de dinero no está mal recoger ganzúa guay antídoto y cerveza y ya está ¿no? diría muy bien entiendo que aquí puedo guardar las cosas por aquí nada y aquí tenemos oh que guapo ataque fuerte lo sabemos ataque con salto barra de espacio más ataque normal que chulo ¿no? buah brutalísimo ataque especial alt izquierda es verdad se me ha olvidado el alt izquierda tenemos más comida por aquí a priori diría que no por aquí arriba tampoco yo voy a ir a mi ritmo bastante lento y tenemos aquí para disparar ¿no? lo típico el candil este ¿qué pasa? parece que se puede como romper o algo y tenemos una y tenemos el búho este que guapo cama bueno y tenemos otro abrir cofre que es el de Robin y podremos dejar ahí las cosas ¿no? aquí no hay más nada así que a dormir punto de control ranura libre elige cuando despertarse pues teniendo en cuenta que es no sé qué qué hora es pero bueno mediodía ¿vale? ya hemos dormido vamos a ir por el otro lado ahora ¿ahí hay un pajarito o es el búho? había un animalejo vamos a ver qué hay aquí ah mira coleguitas ojo ¿vale? una cantidad adecuada de buena cerveza pues venga dámelo todo baby dámelo todo baby me estoy llenando me estoy me estoy llenando muchísimo esto no lo podemos pillar esto tampoco a ver ahora mismo lo que toca es es pillar estas movidas que por cierto no me ha bajado tampoco tanto la comida porque entiendo que no habremos dormido tanto hidromiel vale aquí la cámara en espacios cerrados le cuesta un poco ¿no? pero bueno bien 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 pues vámonos por investigar un arco dime no puedo pillar ni flechas ni arco me hubiese molado ¿por qué pone cama ahí? vale cuidado que no sé si hay temas de caída y tal pero cuidadito vale ¿cómo vamos con el tema este? fíjate estoy ya casi entero lleno de locos cinco manzanas vale estas cosas son para fabricar de momento me voy a quedar con todo así a priori me he robado de todo vamos a robar todo esto es mío todo esto es mío estaría guay poder beber del pozo directamente ¿no? no solo llevarte las botellas de agua vale hablar con el fraile ¿pudiste descansar? bueno amigo nunca dejará de sorprenderme lo poco que duermes eso no puede ser saludable es bueno para ti cuando bebas agua en vez de vino buen fraile eso no me convence además de los que duermen no pecan me quedaré con mi vino sabía cómo ibas a reaccionar tranquila el suministro del barril está salvo creo que sí es una reserva estratégica para tiempos de crisis ni una palabra más supongo que dormiste tan bien que extraviaste tu arma ¿dónde está tu arco? esta vez no perdí nada lo rompí durante una cacería hemos tenido tanto trabajo con la construcción de la nueva aldea que aún no he tenido tiempo de fabricar uno nuevo el bosque no nos ha tratado bien últimamente sin embargo lo peor ya pasó y ahora puedes ponerte a fabricar tu arco en paz toma un hacha y tala algunos árboles madera debería estar tanto para el arco como para flechas aquí tengo una cuerda de cáñamo que te servirá para el arco que guapo muchas gracias tú sé cuánto valoras tu arma encárgate de fabricarla pero vuelve enseguida nuestra aldea necesita tu ayuda vale vale tranquilo amigo tranquilo vale pues ojo cuidado era una rata entonces lo que había vale como veis ya he llenado todas las cosas es loquísimo pero bueno menos mal que se estaquean porque imagínate que no se llega a estaquear necesitamos mira tengo conejo asado esto ah pero está ya asado vale hay cosas que tengo que guardar o comerme pan mal cultivado alimento básico de los pobres no tiene mejor sabor pero alivia el hambre vale esto me lo voy a comer el queso también me lo puedo comer y ya no hemos quitado dos cosas porque claro juntarlo no podemos juntarlo a ver me voy a comer primero el pan al pan pan y al vino vino y me voy a comer también el queso porque sigo teniendo hambre vale perfecto ahora que inventario tenemos el tema del arco pero tenemos que fabricarlo tenemos un hacha el hacha se puede equipar también tenemos ganzúa y tiene especiales nada y el arco vale fabricar como lo fabrico necesito madera no a ver me lo indica aquí vale necesito pino y cuerda de arco vale y el pino espérate que creo que se estaquea de 10 en 10 cuerda de arco que ya veremos cómo se consigue y a talar de momento este árbol voy a talarlo no creo que pase nada te imaginas molaría a ver puedo talar esto vale creo que no 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 está desquito vamos a talar en condiciones buenas compas calvo no sé no sé si estoy talando de verdad o qué porque claro entiendo que estos árboles son demasiado grandes quizás esto de aquí si pueda como se tal abro usar botón izquierdo vale aquí hay otros árboles ok 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 vale son árboles no todos los árboles ahora sí adquisición de recursos mantener enter minar mineral es un trabajo duro pero puedes acelerar y mejorar tu rendimiento todo lo que tienes que hacer es hacer al minar es golpear en el momento justo a los rush al juego rust ¿no? indicando indicado por un icono del cursor y de reducir el tiempo y la resistencia necesaria para el siguiente golpe guay las herramientas y las armas tienen un nivel de durabilidad determinado con cada uso se decastan y al llegar a cero el objeto sucumbe a la destrucción cuando una herramienta o un arma se rompe normalmente significa que ha llegado el momento de fabricar una nueva sin embargo si estás especialmente apegado a un objeto puedes utilizar unas preciadas herramientas de reparación que son difíciles de conseguir puede ayudarte a restaurar la durabilidad de tu equipo la herramienta que utiliza tiene su propio nivel de afilado el cual determina el tipo de recurso que puedes traer cuanto mejor sea la herramienta más raro y valioso serán los recursos que puedas obtener con ella magnin, damage y sharp nibs vale ok bastante guay vale creo que lo he hecho bien ah y ahora tengo que pillar todo si mantengo creo que lo pillaba todo exacto vale esto lo puedo musgo esto es la ah musgo fabricación y desarrollo me ha dado tiempo vale del personaje gracias a la habilidad de fabricación de Robin te resultará fácil crear equipo básico selecciona el objeto que te interese en tu inventario elige la cantidad y escriben fabricar fabricación y desarrollo del personaje los objetos que necesitan un equipo más especializado para ser fabricado como espada requerirán que vuelvas a la aldea y utilices los edificios designados para ello aprender nuevas habilidades o mejorar las ya conocidas requiere experiencia puede ganarla de muchas formas luchar contra enemigos conectar misiones traer recursos cazar recolectar y construir los puntos de habilidad pueden gastarse en desarrollar el árbol de habilidades o desarrollar los edificios de la aldea que afecten a tus habilidades especiales el conocimiento es poder los puntos de habilidad también se pueden encontrar en el mundo en forma de libros o pergaminos muy guapo estaría guay que con escape pues pudieras salirte esto no es nada y esto tampoco esto sí estas plantas así no vale más cosas esto lo puedo talar no hay más árboles por ahí que talar uno más cerquita por ejemplo este muy guapo tío vale este no me ha dejado pillarlo todo el tirón cáñamo para mí inventario lleno inventario lleno es todo esto es lo peor lo de inventario lleno vale que puedo hacer aquí puedo hacer flechas de pino pero no puedo hacer lo otro es que esto es hay una madera popular y fácil de obtener compresa de miel esto que es resina de pino vale vamos a ver el tema de la de los puntos no a ver peso máximo espacio de inventario costo 2 me cago en panini ahora es cuando me me arrepiento vamos a aplicar esto y vamos a hacer este otro sin duda vamos vamos que sin duda también te digo tengo muchísimas cosas de momento milenrama tal que puedo tirar puedo tirar algo tiro esto esto es decorativo esto lo puedo vender vale pues de momento vamos a pasar un poco yo creo que ya es suficiente vamos cuidado que te matas vamos a irnos al campamento campamento que no sé ni dónde cojones está creo que era por ahí así que bien mira ahí tenemos más árboles piedras que no hace falta recogerlas tenemos a cardio o algo así una buena pequeña tal vale a ver vamos a irnos a nuestra a nuestra cama que era por ahí y vamos a dejar objetos vale vamos a dejar objetos que ahora mismo no tienen mucho sentido de pillarse por ejemplo a ver gran cebada molino sirve para hacer pan realmente quiero yo hacer pan no no quiero hacer yo pan como lo dijo así puedo dejarlo más rápido esto que son pociones milenrama hombrales eso lo voy a intentar vender se usa correctamente mejorará el sabor de muchos platos esto estaría bien pillarlo herramientas vale esto me ocupa espacio así que de momento lo voy a dejar fuera vale esto me da vida eso estará bien que más tenemos aquí antídoto bueno puede estar bien cerveza me da vida y tal ok una cantidad adecuada de buena cerveza local de momento esta la voy a quitar compresa de miel vale para las heridas importante lo tenemos por aquí más comida rollo de cebada pequeño tal alimento básico de los pobres no tiene mejor sabor pero alivia el hambre vale esto me lo puedo ir comiendo cebolla y ajo se coma cruda o sea esto se puede comer crudo bueno esto lo voy a dejar fuera hojas verdes y carnosas se pueden usar para preparar comida medicina regeneradora de energía y yo aquí hay muchísimas cosas y la haya la voy a dejar de momento vale pues voy a dejar todo eso lo demás es que me parece que está bien y tenemos todas estas ranuras aún así no son muchas aún así no son muchas pero bueno vamos a seguir talando mira aquí tenemos otro árbol pino vale y pillamos todo objeto de pino 2 este es el del caballo vale más más cositas por ahí pero por aquí atrás también había así que vamos a aprovechar vale más objetos pillados vale un poquito más y vamos y vamos a terminar ya con sí con ese el último vale como vamos de inventario a ver que me interesa esto ok he pillado 50 y ya otros 12 o sea hay un stack que este 50 el máximo mira la vaquita vale tenemos cosas para fabricar pero mi objetivo ahora mismo es pillar esto de aquí necesito cuerda de arco ponerla vale pero como la pillo no sé cómo hacer la cuerda y además no me aparece aquí bueno vamos a hacer unos cuantos vamos a hacer 200 flechas por la cara flecha de madera 7 200 ahí las tenemos y ya nos hemos quitado también el tema este que como veis lo podríamos juntar pero si yo hago así se junta ya automático o sea que perfecto luego el arco improvisado tengo 37 y solo necesito 10 el problema es la cuerda luego hacha de piedra que hacha tengo yo por cierto hacha de piedra vale necesito piedra y pino ok podría fabricarlo y demás pero no veo más nada de fabricación como veo yo también la experiencia que es algo que me interesa aquí veo el nivel vale veo la experiencia en algún momento o algo a priori diría que no los ataques de espada con voz triple vale pues vámonos vámonos fabricar flecha fabricar arco el arco de momento no lo puedo fabricar pero bueno a ver esto que es ojo porque estoy seleccionando esto de talar así es más fácil me cago en pan y yo no vea si esto va a agrandarse no a ver a ver a ver botón izquierdo del ratón usar botón derecho rotar w tal tal barra espaciadora vale profesiones cazador pescador herborista minero minero no sé por qué como que tengo ganas no casa vale que cosas necesito yo aquí necesito pino vale yo puedo hacer así tres raciones de comida vale como veo lo de la comida trabajadores disponibles dos comida cero tendremos que hacer primero algo de comida o como va es que no tengo ni idea tío que guapo vale esto que es historial ok aquí no hay nada de momento y de información madera haya no tenemos absolutamente nada o sea que estas cosas las podremos dar ¿no? o estos son de los propios colegas campo de entrenamiento monedas necesitaríamos también aquí también necesitamos monedas 200 300 300 y pico 400 y 500 esto es una taberna ¿qué nos da la taberna? campo de entrenamiento aquí puedes entrar en el combate cuerpo a cuerpo campo de tiro te ayuda a mejorar tus habilidades legendarias de arquería y a fabricar tus propias armas a distancia no está nada mal y cabaña del trampero rastrear presas y desarrollar tus habilidades para cazar que guapo problema que necesito muchos trabajadores lo suyo sería la casa pero necesitamos pino y piedra vale para piedra entiendo ¿cómo me salgo? para piedra entiendo que necesitaría un pico que de momento creo que lo podía pillar ahí ¿no? este colega ¿a qué se cuenta? ¿cómo te ha llevado con Tuck mientras tú de fuera? vale sí estoy a ¿cómo salgo de la conversación? perdón vale ¿qué más? el comerciante que podemos comprar un pico aquí está pico roma la espada oxidada que es una mierda y cuerda de arco vale esto lo necesito comprar vamos a comprar uno y en principio ya estaría el pico mira lo voy a comprar también ya vale barato alquitrán se produce a partir de la resina de madera una sustancia viscosa y negra tiene un olor muy fuerte y una amplia gama de usos pintura también de locos bambú fabricación y construcción y eso tenemos piedra también por aquí tenemos comidas y tal de locos vale vamos a fabricar ahora el arco que ya puedo madre mía como se me está poniendo esto de cosas pero bueno al menos podemos ponerlo por aquí fíjate el pico también me lo voy a poner acá las flechas es obligatoria o no no hay suficiente flechas en el carcaj que dices o sea tengo que ponérmelo aquí o donde aquí que guapo que guapo habla con tu que chulo tío tengo ganas de probar el arco ah hijo de tu prima que me has dejado aquí cosas desgraciado y no lo he visto bueno vamos a hablar me he gastado un dinero con un arco como ese no tiene nada que temer bueno a menos que vuelvas a molestar a marion diciéndole que cocine para ti ni el acero más puro o el agua bendita te ayudarán entonces como pasa el tiempo nos lo explicamos todo y acordamos de que no volvería a cometer ese error hablamos de ella la has visto en algún lugar quédate tranquilo esta vez nadie la llevó a una trampa se fue para ayudar a los lugareños volverá tarde o temprano eso es una propiedad ella dijiste que necesitaban mi ayuda si hay muchas cosas que necesitamos sobre todo comida no se podrá encontrar el mejor arquero en todo Sherwood antes de que salgas a robarle a los ricos podrías usar tu habilidades para ayudarnos vale probaré el nuevo arco aviva el fuego tendremos un asado esta noche dejaré la carne en el tal todos en la aldea están trabajando tan intensamente que un pequeño banquete seguro que le levantará el ánimo vale la gran caza me encanta y yo me está molando un huevo el juego este no esperaba tanto una forma de conseguir comida es mediante la caza por suerte no escasea la carne en los bosques locales el ojo hábil de un cazador está obligado a detectar con prontitud a la presa donde más fácilmente se encuentre vale los ciervos son animales despiertos y cuidadosos a veces son una presa difícil es esencial acercarse a ellos con cuidado y hacer un buen uso de tus habilidades de tiro con arco para usar tu arco solo necesita una flecha y un brazo libre para tensarlo los sentidos son una de tus habilidades más importantes su desarrollo afecta significativamente a la jugabilidad y es posible desarrollarlos la cabaña del trampero en tu aldea la visión de cazador y de rastreo son los sentidos más útiles de cazar sin embargo recuerda desarrollar también la intuición y la vista aguda cuyos niveles mejoran el rendimiento de los demás sentidos tan útil durante la caza como en el combate en la capacidad de hacer que el paso del tiempo le parezca más lento a robin f esto te permite controlar más fácilmente los objetivos y esta al igual que otras habilidades pueden mejorarse en el árbol de habilidades ok mackay muy bien me gusta vale pues donde vamos a por los ciervos tenemos una mina por allí y no sé si el objetivo es la flechita esa si el objetivo es la flechita esa pues vamos vamos para allá me gusta que se indiquen vámonos vámonos vamos zumbadísimos y todo esto de árboles grandes va a ser nuestra aldea que guapo que guapada vale aparta aparta vamos por aquí y vámonos que nos vamos podemos correr vale cuidadito pajaritos allí veo un barril llámame loco pero yo el barril ese lo voy a intentar pillar y ahí veo también más objetos veo un ciervo creo que hay un ciervo allí no 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 es nada no es nada vale vamos a ir a por el barril de momento a ver que cojones es esto tío abrir barril tomar todo esto que es bolsa gruesa una bolsa de hilo con un forro grueso pero sin adornos ni valor particular que cojones lo he pillado pero donde lo donde lo he puesto capa universal donde lo he puesto loco pues no lo veo o estoy ciego o o se ha caído o no tengo ni idea pero pero no lo sé esto que es junco vamos a ir pillando todas las mierdas de plantas y demás eso entiendo que no se puede pillar no o si no vale aquí tenemos más junco y de momento poquito a poco ¿no? poquito a poco salvia más junco otro barril por la cara vale bueno de momento vamos a pillar cosas ¿no? vale ale tomar todo vale perfecto vale y aquí ¿qué tenemos? esos son malos me van a reventar ya para empezar vale eran el 4 nivel 3 y nivel me van a reventar gente vale 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 tenemos una resistencia que es bastante complicada lol 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 pero bueno pero quien soy yo pero quien soy yo madre mia como me los acabo de cargar le he hecho hasta un combo de estilo skyrim que guapo eh vale puedo bueno recoger todo ¿no? entiendo y recoger todo también la espada ¿o no? ha obtenido bolsa de monedas vamos a ver esto que es compresa de miel eh bueno pues aquí la leche ¿no? o sea madre mia como acaban de pillar dime que tienen ahí algo una cajita por aquí abrir caja y tenemos la sal y la bolsa gruesa una bolsa de hilo con un forro grueso pero sin adorno ni valor particular ah vale porque me dan monedas vale es que estaba buscando la bolsa pero son monedas ¿cuánto dinero tengo? no lo sé pero más nueve monedas no veo el dinero aquí vale y aquí podemos cocinar por ejemplo esto claro ¿cómo lo cocino? liebre asada vale ahora sí que podríamos hacer esto más o menos carne de liebre y sal vale ¿y qué más? en ambos necesito sal pues la sal importante y luego por aquí vale digo ostras chaval me dejas ya entrar y tal no sé por qué quería que esto era una una rampa los cuervos me los podré cargar o algo seguramente ¿no? qué guapo tío ha estado guapísimo la primera batalla la primera batalla ha estado muy muy guapa vale vamos a continuar vamos a seguir pillando plantitas junco y demás y por cierto ¿cómo vamos? de habilidad fíjate casi hemos subido al nivel 1 o sea al nivel 2 perdón yo estoy 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 muy emocionado la verdad me está molando mucho por aquí tiene que haber un ciervo de hecho por aquí es por allí ¿no? realmente sí es por esta parte bueno aquí también hay ciervos así que técnicamente debería encontrarme algo vamos a sacar ya el vale te he visto amigo el problema es que tú a lo mejor también me has visto no puedo andar más lento creo ¿no? uy he escuchado un ruido esa la he fallado esa también la he fallado vale 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 es complicado es complicado y el problema joder el problema es que estoy muy ciego sobre todo que es que no justamente no tengo la altura venga para tu casa amigo que te me has puesto delante bro que te me has puesto delante la verdad que me lo carga muy fácil pillamos todo objeto de ciervo tal hay pajarracos vale 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 va muy lento va muy lento guau es complicado ojo en todo el cuello amigo en todo el cuello tenemos obviamente bueno obviamente no era tan obvio todo el trasero y esa le doy ya lo flipo venga amigo a pillar todos van locos eh los los colegas estos van loquísimos me raya el pajarote mira aquí hay un poquito más bien 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 ay casi vale 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 guay 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 vamos a ir pillando de todo un poco la verdad vale y hay que hay 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 más cosas cáñamo espérate hacha un momento como vamos de inventario bueno 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 de inventario vamos fatal pero entiendo que ya habré mejorado eh la experiencia si nivel 2 y 6 puntos de habilidad pues dame esto pero ya aplicar y ahora fíjate tú que bien que tenemos otra línea más es que esto es la leche es que esto es la leche claro así a priori es la leche por cierto creo que el juego no se para me da a mi la sensación de que no se para vale que más hay por aquí esto nada uy apuntando ya la cabeza vale con el 3 tenemos el hacha que guapo tío que guapo vale para tu casa amigo ah complicado complicado me tengo que adaptar todavía bastante me tengo que adaptar todavía bastante pero muchísimo ese sí que pilla y el otro ya no a ver de momento voy a aprovechar para pillar todo ¿no? llámame loco pero a ver voy a ir pillando todo ¿no? digo yo vale aquí tengo otro vale vale me equivoco un poquito de de botones y tal buenos días madre mía chaval no la torta que se llevó el pobre la torta que se llevó el pobre como no te concentres me cago en a pillar van muy locos los bambis ¿eh? van muy muy locos van loquísimos me gusta como pillo las cosas y demás está guay vale había objetos por aquí o cosas ¿cómo vamos de inventario? por cierto mira ya tengo todo esto bueno he cazado una burrada he cazado una burrada esto no se puede tal vale y por aquí tenemos más cosas a ver venga para tu casa estamos practicando también con el arco amigos estamos ojo esto es una piedra que ya puedo con el 5 vale ¿y qué hacemos ahora? y recoger arcilla vale he recogido bastante arcilla diría yo ¿no? vale y no había algo más por aquí hay un búho ojo cama esto era esto era justamente cofre de robin la leche la leche sí señor vale piel bueno a lo mejor no es tan importante sí yo creo que para tener espacio suficiente y estar tranquilo yo creo que sí a ver de pino tengo bastante podrían dejarlo aquí o yo que sé dejar por ejemplo la cebolla vamos a dejarlo piel de ciervo esto que es fabricación costura de momento vamos a dejarla la de esto también por aquí porque la piel no es tan no es tan importante la arcilla así a priori la arcilla también la voy a dejar porque no sé si voy a pillar más arcilla y por lo demás pues ya está ¿no? yo creo que estamos bien yo creo que guapo tío me está molando un montón ¿no se está molando? a ver me he dejado aquí un poquito más de esta esto no sé lo que es y el búho y ahí tenemos lo de se busca vale vamos a dejar la arcilla así lo he dejado ¿no? perfecto fácil y rápido podemos cocinar también brutal brutal vale pues vamos a fabricar el máximo diría yo ¿no? porque liebre no tengo ni me interesa vale esto tarda un poquillo pero ve ¿qué os está pareciendo este juego? yo voy a continuar un poco a lo mejor llego a las dos horitas pero me está gustando mucho sí, sí me está gustando un montón de hecho es bastante rápido ya hemos hecho todo vale creía que iba a ser más lento creía que era de uno en uno vale el tensado va a ser importante como vamos de comida bueno de momento vamos a pasar por aquí Robin Hood de nuevo y si veo más ciervos me los como me los como toma pa' que espabile amigo pa' que espabiles hay una liebre por ahí lo que pasa que no me acuerdo de los sentidos ah mira ahí lo pone Z la linterna de los cojones vale R visión del cazador vale muy guapa la visión del cazador vale ¿dónde era? aquí cáñamo vale vamos a ir pillando cáñamo y esto también era otro objeto creo ¿no? no ah pues sí musgo behind the musgo vale ¿qué más tenemos por aquí? vale tenemos la zona esta un poco rara se me ha escapado el ciervito ¿y qué es esto? rotar anillos central ah guapísimo tío encima va a haber puzzles aquí ah vale uy 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 el predict a punto vale obviamente a ver entiendo que habrá que alinear es que no tengo ni idea claro el problema es ese que no tengo absolutamente ni idea de qué hay que hacer aquí y si no tenemos un mapa o algo pues además esto puede ser estilo Skyrim no tiene por qué ser los tres idénticos pero bueno ya que estoy por hacer algo ¿no? yo entendería que se abriese la pared de forma mágica o algo pero bueno de momento eso no lo sé puedo poner ¿dónde estoy? mira aquí tenemos esto puedo poner oh puedo poner marcador puedo poner otro no puedo poner solo uno estaría bien poder poner más marcadores esto que es cama luego señalización descubre esto para viajar aquí misión disponible vamos a ir para acá entonces esto ya se ha quitado porque como como hemos hecho el reputación obtenida de enemigos en el campamento que guapada ay que lástima lo he reventado ¿no? que bueno si señor lo he malditamente reventado a la segunda y pillo todo rapiduti vale me estaba me está gustando pero bueno pero bueno en mi cara ¿no? en mi cara ¿no amigo? en mi cara ¿no? loco punto le como el culo que mal ahí está tengo fijación por los culitos vale el juego por cierto me va bastante bien no tengo activado nada y estará todo entiendo que está todo en ultra ¿no? gráficos brillo todo al 100 esto lo vimos al principio calidad es que claro no hay mucho más por desgracia sombras puntuales estaría bien poder mejorar los gráficos ¿no? las texturas o lo que sea que ya se ve muy bien de por sí pero yo que sé que hubiese más opciones para así poder bajarlas o lo que sea nada por aquí colina reston colina reston ok vale creo que el hacha está ya un poco un poco mala ¿no? no está bastante bien ¿qué cojones? vamos a pillar madera porque al final la madera siempre suele ser un recurso bastante principal y de momento pues lo dicho ¿no? musgo ya me voy conociendo las cosas aquí hay algo a la izquierda que era lo de la misión vale vale creo que se para porque está cansado o algo me parece que sí vale vamos con nuestro querido arco y que tenemos aquí bueno tenemos lo del viaje rápido que no sé si ya lo hemos descubierto o no haz clic para viajar o sea que sí colina re vale aquí tenemos otra cosa aquí tenemos esto vale pues vamos a irnos por aquí que cojones a la aventura bruston cerrado con un mecanismo cerradura fuerte cerradas a mecanismo este tipo de puerta que requiere que interactúes casi siempre con una palanca que encuentran no muy lejos del mecanismo cerrado para activar la palanca utiliza la interacción habitual o golpea las blancas con una flecha ah que guapo vale el problema que no veo nada con la luz ya veo todo vale necesito tal ok pues vamos a ir por aquí entonces y ladrillo ojo ojo vale espero que no sea una combinación he pulsado de hecho se ha quedado vale segundo este tampoco vale no no bien vamos a probar este bien y ahora tocaría este técnicamente ah que coraje era el otro vale guay me han dado un logro y que tenemos aquí abrir cofre ojo cuantas cosas hay tomar todo he podido tomar todo justito no brazaletes de oro una pieza de joyería para llevar en la muñeca un adorno pequeño pero hecho con habilidad y esto que va aquí donde lo he puesto vale creo que lo he tirado no vale inventario lleno no pasa nada no nos pongamos nerviosos vale como voy de madera pino y pino vale cuantas flechas puedo hacer con pino o arco o lo que sea flechas pintura cuerda del arco vale vamos a tirar lo que vendría haciendo ahora mismo bueno esto me lo puedo equipar aquí me puede equipar alguna cosa aquí si mira me puedo equipar cosas acá y tan tranquilamente y hacemos la del truque aquí hay algo más no vale perfecto ahora que quiero hacer yo con vamos a ordenar todo que quiero hacer yo con esto de aquí vale no me lo puedo equipar creía que si para llevar en la muñeca no me lo puedo quitar no me lo puedo quitar vale es como que la armadura es obligatoria no lo que decían y brazales de oro es que no lo puedo poner ah vale esto es para soltar ítem vale por eso lo solté antes ok por cierto peso de inventario 106 voy voy bastante voy bastante fatigado ya voy bastante justete amigos vale habría que irse para allá porque hay otra misión bueno otra hay una misión directamente así que de momento vamos a hacer eso mira quien tenemos aquí quien eres amigo hablar con Ravwin vaya veo que estás planeando una cruzada esto ven una y no la recomiendo como que una cruzada no quieren pagarnos los azotaría a todos pero no soy un forajero que suerte que yo no sea uno quizás pueda ayudar hace tiempo que no creo en la ayuda desinteresada quien es usted me llaman Robin Hood busco desestabilizar a nuestro auto llamados legítimos soberanos y ayudar a quienes se enfrentan a la injusticia oh jefe nosotros somos los que nos enfrentamos a la injusticia verdad maldición Erling si somos si somos quienes nos enfrentamos a la injusticia escucha Robin si es así como te llaman hace días que estábamos azotando unos pobres desgraciados en nombre de nuestro buen rey Juan ¿sabes? parecen un grupo que sabe dar latigazos así que les tomaré la palabra exacto y cuando terminemos el trabajo en vez de darnos nuestro oro nos llevaron flechas ¿eso es justicia? por supuesto que no a eso me refiero nos ayudaría a conseguir nuestro oro apuesto a que no es lo único que guardan los hombres del rey en el puesto cercano te esperamos aquí vale no tardaré no se acomoden demasiado a lo mejor lo he hecho ya entrega carne en el almacén a lo mejor lo he hecho ya espérate aún no encuentro nada vale 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 pues deberíamos abrir esto se puede usar o no es que no sé estoy robando entiendo que no estoy robando amigos bueno pero que poca vergüenza tienes coleguita ciervo cocinar puedo seguir cocinando ¿no? estoy casi al máximo pero bueno lo que me falta ahora es sal vale pues voy a pillar esto por último a no ser que también le dé a este desgraciado cosa que no ¿qué? los objetos pesan demasiado ya es casar por casar vale a ver los objetos pesan demasiado por poco voy a poner esto aquí y me lo reduzco vale y esto me lo puedo esto no esto de aquí me lo puedo poner acá no pero esto sí lo que pasa que eso no me lo reduce el peso me refiero y esto tampoco vale pues tengo problemas ¿qué puedo tirar? es la gran pregunta habría que mejorar espérate puedo puedo seguir mejorando cosas si no me equivoco aquí hay más cosas bolsillos profundos espacio de inventario más 8 aumenta el número de ranuras ¿qué pasa? que habría que mejorar también el el peso vale quiero ver más cosas de esas de espacios y tal que a priori priori pues no lo veo ¿no? daño al minar esto me da igual daño al talar aumenta el daño infligido del hacha bueno está bien daño del arco no está nada mal a ver yo pillaría ah mira aquí hay más peso máximo y tal costo 2 espacio del inventario y peso máximo peso máximo ahora es lo que más me interesa costo 2 y 1 vale y aquí que tenemos guerrero de espadas 2 daño con espada aumenta el daño infligido por golpe de espada normal un 5% este también está muy bien un 20% más de daño ¿cuánto tengo? tengo 4 golpe crítico es que sería un 10% más un 20 o sea es una locura costo 2 hombre al final un 20% de probabilidad de talar extra no está nada mal costo 2 también hombre pues va costando la cosa la prisa hace perder probabilidad de minar más 20% hombre no están mal estas cosas vale voy a tirar por aquí ¿puedo pillarlo? no puedo pillarlo a ver lo primero es ¿cómo? ¿cómo es esto? ahora ahora me lo ha pillado vale la prisa tal tal y tal vamos a aplicarlo igual me estoy yendo demasiado a estas cosas pero bueno pero venga ¿por qué no? ¿qué cojones? vamos a divertirnos 0 pero bueno ya vamos por ahí de nivel 2 vale ya me puedo mover correctamente y ahora vamos a irnos estamos aquí habría que irse para allá y aquí tenemos enemigos en el campamento vale habría que dejar objetos yo creo que en verdad la estoy un poco liando pero bueno de hecho vamos a hablar con este primero ¿no? sí vamos a irnos hacia la derecha y vamos a hablar con el colega ese y así tenemos todas las cosas ya más o menos más o menos hecho ¿no? vamos a ver si veo más plantitas las voy a pillar y ahí está es un niño ¿quién eres? ah no no es un niño eh Teobal amigo o enemigo depende lo que pienses del rey Juan y del sheriff uno a la pira y el otro para avivar las llamas je amigo muy bien mi nombre es Teobal buen señor busco llegar hasta cocaigne y a un mes viajando el chérez que sus partes se marchiten y se caigan han sido una espina en nuestras posaderas mi hogar quedó en ceniza y apenas pude salir con mi familia reuní al resto del pueblo y así hemos atravesado los bosques semana tras semana no te ofenda pero es un lugar inventado no es inventado es legendario lo encontré además mejor buscar eh con tec que vivir donde gobierna el sheriff no hay razón podría quedarse en mi aldea ojo te voy a interrumpir lo agradezco pero continuaremos cuanto antes partamos más pronto maldición y ahora qué espíritus ¿cómo? ¡hola! ¡corre, corre, 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 corre! vale, vale, vale corre, 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 corre no, 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 no vale, vale, vale Que te estés quieto Me cago en su prima, muerto Me ha dejado a nada de vida Bueno, y 200 objetos Me cago en panini que ahora voy a pesar otra vez un montón Ahora voy, compañero Vale, dinerito Me han reventado, loco Me han maldita mente reventado Pero bueno, vamos a pillar todo lo que pueda Y vamos a comer lo primero Eh, que vamos a comernos Nos vamos a comer esto ya Vale, vamos a comernos Eso, yo diría que sí También tenemos esto, otro que es un 10% Otro 10% Eh En principio El 8 Y vamos a comernos Vale Estoy con el agua Bastante mal, ¿no? La botella Vale, ¿cómo voy de vida y tal? Voy estupenda Ah, no, no Era el... Vale, vale El de vida estoy muy bien De vida estoy muy bien ¿Cómo que inventario lleno, loco? ¿Cómo que inventario lleno? A ver Pan, pan, pan Al pan, pan Y al vino, vino Y tu, 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 tu ¿Dónde está el pan? Aquí, ¿no? Ah, un 20% Bueno, mejor esto, ¿no? Vamos a comernos esto Vámonos Vale, ¿qué más cosas tengo aquí? Pollo Momentín, ¿vale? Un momentín Que me cago en todo lo cagable A ver Piel de ciervo La vamos a poner aquí No puedo ponerla Porque no es comida Esto sí Ciervo asado Pero bueno Voy a poner esto primero Y coger pollo ¿Vale? Y en teoría Está todo, ¿no? En teoría está todo Pero yo también estoy Enteramente lleno Cebolla Es que no tengo espacio Es que no tengo espacio Esto es un 10% Un 50% Y esto es un 75% Tendría que comerme esto En todo caso Pero creo que de comida Vamos ya Estupendamente Hablar Maldito salvaje Nosotros nos regalaríamos Pero llevamos un tiempo de viaje Y de no ser por ti Estaríamos en apuros No puedo ofrecerte mucho El hambre nos aflige Pero dime tu nombre Y quien quiera que nos encontremos ahora Eres un buen hombre Pero gracias Soy Robin de Loxley Pues gracias Y ya está, ¿no? Pues estaría bien Que me hubiese dado Unas moneditas La verdad ¿Puedo dormir? No ¿Me dais algo? Es que no tenéis una mierda Estáis Estáis moribundos Cebolla de piedras ¿Cómo que cebolla de piedras? Cebolla de piedras ¿Qué es eso? Ah, collar De piedra Estoy yo Collar Vale, vale Eso es lo que me ha soltado A lo mejor, ¿no? Me lo ha podido soltar Sí Vale, pues Deberíamos largarnos ya La casita ¿Y eso? Deberíamos ya La... Ay, pero quiero pillar esto también Vale, vamos a pillar este sitio Y de ahí Vamos a hacer un viaje rápido ¿Dónde es? Pino Ah, vale, vale, vale Quería que era un objeto Vale, ese objeto Que es la cebolla Pero ¿Dónde está El indicador Que está justo ahí? Pues sí Vale, pues vamos Vamos campo a través A ver si podemos subir Por esta parte Que parece que no Vale Rarilla, ¿no? Mil en rama Eso sí puedo pillarlo Genial Madre mía Cómo me he llenado Tío Si es que al final No paro de llenarme De cosas Lol Como que Uh, uh, uh Mierda Toma Filipollas Sí señor Qué guapo Lo que no es guapo Es lo que no puedo pillar Pero bueno Creo que era queso Y ya está, ¿no? Recoger queso Pero a ver Me lo comería, ¿no? En parte De hecho Debería comerme ¿Qué? Debería comerme Esto, ¿no? El 7 Vale El 7 Ah, pero es que De comida voy Estupendamente Pues nada Nos dejamos ahí El queso Y ya está O sea que han vuelto De nuevo Los notas estos Que estaban aquí, ¿no? Pero otra vez El objeto No, ¿no? Vale Digo, a lo mejor Ha aparecido otra vez De nuevo El objeto O lo que sea Vale Yo quería ir Hacia arriba Pero No puedo Tendré que Dar un Un viaje Largo La verdad De momento Vamos a irnos para casa Ya está Ya está bien De aventuras Madre mía Como no Nos hemos puesto De lucha Y demás Y bueno El problema Fundamental Ahora mismo En la vida Que tengo Ese sería Está dormido Y ya está Podría vender Estas cosas Peso 10 Claro que esto Pesa 1 Cada cosa Cofre del oficial Un conjunto básico De herramientas Que te permiten Mejorar objetos Sencillos Es un ítem De mejora Que guapo O sea Podríamos mejorar A lo mejor La No Si hago yo así Fíjate Que guapo Vale La espada No creo que la mejore ¿No? Armadura de baja calidad Baja calidad Esperaría Yo esperaría Conseguir algo nuevo Y tú Que te cuentas Nada A ver Aquí no puedo hacer Absolutamente nada Todavía Pino Piedra Mina Aldea Robin Número de trabajadores Vale ¿Qué pasa Con lo de los pinos Y demás? Tres raciones de comida Vale Ah por eso Estábamos yendo Es verdad Que no me acordaba ya Estábamos yendo A por lo de la comida Para el fraile Y aquí lo tenemos Hablar contigo ¿Cómo ves Esa es lo que prometiste? No hay ayuno hoy Y se atrapa un castor Solo para ti Pero a ver Espérate Si Ya lo tengo ¿No? Entrega la carne En el almacén En el almacén Ok Vale La carne Carne de ciervo ¿No? Sería esto Bueno Tengo de carne Amigo Lo que no está escrito Bro Por el momento Voy a entregar Todo ¿No? De carne Esto está asado O sea que bien Piel de ciervo También tengo un montón Y se pone a llover Que guapo Vale Por todo lo santo ¿Has vuelto san y salvo? Acabo de verte amigo Permíteme preguntarte ¿Cómo va el asunto De nuestras presas Fue exitosas? Tampoco esta vez me han fallado Los ojos Espero que haya suficiente Por supuesto Que así será Bien alimentado Y bajo tu liderazgo Pronto se podrán A trabajar Como es debido ¿Qué quieres decir? Hablo de la expansión De nuestro asentamiento Cuantas más casas haya Más cuerpos Capaces para trabajar Tendremos Creo que sea Que te refieres ¿Me he vuelto tan predecible? Cada día somos más Necesitamos madera Para construir casas Vale Como ya he pillado maderas Vale Encuentro el pago De los mercenarios Dale el pago A los mercenarios Vale Eso es otra Madera Pues entiendo que Aquí En este cofre Almacén Pues vamos a almacenar También madera ¿No? Pino Vale Y más pino Por ejemplo Y de hecho Bueno De hecho está bien así ¿No? Una aldea para construir Ojo Tutorial Expandir tu aldea Es un medio Para ayudarte a desarrollar Y obtener nuevas habilidades Sin embargo Antes de que puedas empezar A construir edificios Tienes que derribarse Eficientes árboles Para hacer sitio Para moverte En el modo construcción Utiliza la tecla Y la cámara Se puede rotar Usando el ratón Con clic derecho Vale Una aldea No sé por qué No te permiten usar WSD La verdad Pero bueno Una aldea a construir A medida que expandas Tu aldea Podrás elegir Uno de los árboles Más pequeños Que quieras talar Y construir allí Un edificio Los árboles talados De esta forma Van al almacén No se desperdicia Nada Genial No olvides que necesitan Los recursos adecuados Para construir Esto aplica Tanto a materiales De construcción Como a la comida Para los aldeanos Asignados al trabajo Los cuales deben guardarse En un edificio especial De almacenamiento Y se harán Automáticamente Durante la construcción El número de trabajadores Depende estrictamente De la población De tu aldea Para aumentar La población Debes construir Casas especiales Cada edificio Tiene su propia función Que permite avanzar En misiones Cada vez más difíciles Los edificios De la aldea Se dividen En cuatro categorías Los edificios Los edificios de fabricación Te sirven para producir Objetos especiales Y únicos Como lingotes Armaduras Pociones Armas Comidas Espadas Los edificios especiales Se encargan de la producción De materias primas Te permiten delegar A los habitantes De tu aldea Trabajos como cazar Eso está muy guay En ciertos edificios Podrás perfecto O sea ¿Cuál? Vale Estos de aquí ¿No? Más o menos Podrás perfeccionar Y mejorar Las capacidades Y habilidades De Robin En la caza El tiro con arco El combate cuerpo a cuerpo Los edificios decorativos Sirven para mejorar Estéticamente Vale Si quieres construir Algún edificio De estructura Tienes que colocarlo En materia de construcción En el almacén De la aldea Los edificios Se pueden gestionar Y mejorar Y demoler Al hacer clic En un edificio Se muestran sus opciones Tu aldea Está compuesta Por constructores Cuya principal tarea Es ampliarla Les puede asignar Otros roles Como cazador Pescador Arbolista O miero Cada uno de esos roles Proporcionan un recurso Que puede enviarse Al almacén De la aldea O al inventario De Robin Al construir la aldea Recuerda Relevar A los constructores De sus otras tareas Vale Importante eso Ok Vale Encuentra el pago De los mercenarios No te metas Con los mercenarios Pero yo creo Que aquí hay más cosas ¿No? Ok Es que no sé muy bien Por qué tengo que ir aquí Vamos a ver Gestionar Lo primero Hacer una casa ¿No? Por ejemplo Aquí ¿No? Podemos hacer una casa Recurso insuficiente ¿Qué es lo que necesito? Piedra Me cago en todo Vale Pues Iremos a pillar La piedra Vale De momento Teníamos Un objeto ¿Esto qué es? Cobre Vale No hemos encontrado Piedra todavía Pero bueno Y aquí es donde Tenemos que ir No te metas Con los mercenarios También tenemos aquí Otra Otra parte Así que habrá que Ir a esas zonas Que guapada Tío Aquí tenemos piedra Vale Vamos a ir primero A esa zona De ahí Vamos a ir primero Ahí Por cierto El inventario Habría que Que Quitar O sea Quitar cosas ¿No? ¿Se podrán guardar En esta zona? Por ejemplo Esto de aquí Sí La comida En priori No la necesito Mucho Vida Durante tal Vale La comida Es comida Hombre Claro Cofre También lo voy a dejar Espero que se queden Las cosas guardadas Piel De ciervo Todo esto Me voy a quitar Muchísimo peso El arco Va estupendamente Así que la cuerda En principio No la necesito Las plantas Diría que tampoco Las hombreras Las voy a dejar Luego la intentaré Vender Necesito agua Antídoto Así que me lo voy a dejar Vida instantánea Y me da un poquito De sed Hambre durante tiempo Un menos 10% Vale Estaría bien Pillarlo De todas formas Esto me lo voy a quitar También La pintura El collar De piedras Ese Ese Así que no lo puedo Dejar Piel De lobo Ah vale No lo puedo Dejar Porque ya está Al máximo Todo Y manteca Vale Bueno Bien 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 Que guay Vale Me puedo Poner esto Aquí Vale Como sé Que es lo que Tengo aquí Vale El 8 El 8 No Quiero el 7 Vale Otro lingotazo Vale Otro lingotazo más Y yo creo que ahí De momento Estaría bien Y esto Pues Lo quito ¿No? O me lo debería Dejar Me lo debería Dejar Por si acaso Claro Lo que pasa Que tengo que Vida Durante un tiempo Más 40% Eso está muy bien Pero de momento Me lo Me lo dejo Por ahí Vale Vamos a llenar La botella Necesito más botellas De agua Y las cosas Como son Es un poco Coñazo El El hacerlo así Pero bueno Fabricamos Y ya estaría Mira los cerdacos Vale Aquí vamos Aquí vamos Con el pico Y el sitio Es por ahí Vamos a pillar A tope De Ojo Esta es la mina Cuidado Que la mina Se puede Desmoronar ¿No? Nos dejaron Ya está Vale Más piedra Vamos a recuperarnos Un poco Vale En principio Diría que ya Ok Por ahí Nada Por aquí Hay más piedra A tope Con la piedra Vale El problema Es la resistencia ¿Vale? Es lo que nos está haciendo Que no seamos Tan rápidos Pero bueno Y si no le doy Pues lo mismo Ok Muy bien ¿No? A priori Por aquí tenemos algo más Nada Nada Y no tenemos un pico Aquí por casualidad Vale Y todo Perfect Vale Tenemos más Bueno 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 Tenemos un montón De momento A farmear Se ha dicho A farmear Tranquilamente Vale A descansar También Importante Vale ¿Cómo vamos? De piedra 32 y 50 Ni tan mal Entiendo ¿No? Vale Cuidado Que a lo mejor Esto se derrumba Vale Ok Esta es la parte Más entretenida Del juego ¿No? Farmear Wow Pero bueno Hay que hacerlo También Así que No problem Estamos consiguiendo Bastantes cosillas Vale Espero no haberme dejado Nada La verdad Y bueno A priori Pues Ya está ¿No? No hay No hay No hay más Nada Muy bien Muy bien Muy bien Objetos Pesan demasiado Vale Putadón No había contado Yo con eso Vale Pues Bastante La verdad Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Por ahí arriba Se puede ir Pero de momento Pues Pues nada ¿No? Vamos a ir Tranquilamente A nuestra Zona Joder Joder Que guapo El juego No me lo esperaba Para nada La verdad Pero para nada Eso es lo bueno De no ver Absolutamente Nada del juego Porque lo vi En una página Ni siquiera Vi Video Y eso La verdad Que bastante Chulo Vale Tenemos que dejar Cosas Aquí No En el otro sitio Ahora tenemos Piedra Por lo tanto Podremos Bueno Pues Hacer más Casas ¿No? Vale Vamos a llevarnos Esto Esto Y esto Que son cosas Que pesan poco De hecho Eso también Me lo voy a llevar Y voy a dejar Pues toda Esta piedra Que no es interesante Además que pesa Muchísimo ¿No? Me voy a llevar Esto también Que pesa poco No sé Si debería Llevarme Algo más Mira Eso ya está Hecho Y gestionamos La casa Vale Aquí Allí O allí Vale Vamos a hacer La casa Ahí mismo Por ejemplo Otro logro Closer Together Y vale Ahora ¿Qué pasa? Trabajadores Disponible Cero ¿Por qué? Porque estamos Haciendo Cosas ¿No? Trabajadores Trabajando ¿No? A ver Espérate Que no veo bien Trabajadores Totales Todos Comidas 76 Trabajadores Disponibles Cero Vale Pues ya está De momento ¿No? Y ahora habrá que hablar Otra vez Con el colega Imagino que sí Pero ¿Qué ha pasado? Ah Han talado Un árbol Creo que han talado Un árbol Loco O no No lo sé La verdad Me va a pillar Esto también Y el pollo Y la carne De ciervo También ¿Por qué no? El pino Y eso No Aunque esto Lo puedo juntar Vale Mejorar Costo 300 Tengo 800 Si lo mejoro No Vale Estos son cosas Que no veo bien Para nada Y es el tema De Pueden mejorarlo Sí Pero Haz que se tenga Que mantener O algo Es que quería Que me iba a salir Un indicador Pero bueno Ya sabemos Que hay que tener Mucho cuidado Por cierto Tú Este está durmiendo Siempre El colega Vale Si yo esto Mi oferta Esto 180 monedas 180 monedas 90 La mitad Vale Bueno ¿Cuánto espacio tengo? Poco Poco Deberíamos vender cosas A ver Así a priori No voy a vender Mucho Me voy a ir a mi casote Que está por ahí Ah Me había parecido Que había algo ahí Ok Vamos a dejar En el cofre de Robin Estas cosas Aquí no hay nada Que mejorar Arcilla Tal Bueno Vamos a dejar cosas Como digo Debería dejar piedra Aquí también Y madera Por si acaso Pero bueno Cuerda de arco Que más Cerveza La cerveza Si que me la voy a dejar Resina de pino También Fuera El bálsamo De miel En rama Puede ser importante El antídoto También Lo demás También Hidromiel También Y la compresa Que es lo que hace La compresa Durante un tiempo Más un 20% Y lo demás Lo dejo Cebolla Tengo cebolla Tengo cebolla Y ajo Y sal No Es harina de cebada Me la puedo pillar La harina de cebada Pero eso es para hacer pan No Claro No quiero hacer pan Y la carne de ciervo También me la voy a dejar Ahí en principio Porque de comida Vamos bastante guay Vale Vamos a dormir Hasta Hasta por la mañana Igual debería haber dormido Un poco más Quizás Que no sé Si hay sueño Aquí o qué No sé Si hay sueño Esta se Habla algo No No habla nada Vale Y aquí ¿Qué podemos hacer? Mortero No está mal Mortero Y eso También Otro mineral Hacha usada Pico Roma Hombre Lo mejor será Hacernos nuestro pico Y nuestras cosas ¿No? Yo pienso Porque espada usada Y todo el rollo Chungo ¿No? Este colega ¿Puedo hablar? ¿Cómo te has llevado Contigo? No hombre No Vale Fuera Trabajadores disponibles Cinco Olé Olé Vale La cabaña del trampero Este sería interesante Rastrear precios Y desarrollar tus habilidades Para cazar Bueno No sé Si sería tan interesante Porque si quiero Que cacen los demás A lo mejor Los sudo Sería Entrenamiento Y tal Lingote de cobre Eso lo tengo ¿No? Lingote de cobre Musco También tengo musco Y piedra Eso lo tengo Necesito cinco También podemos hacer más Más casas Vamos a hacer otra casa más Que cojones Y otra casa más puedo Moneda Ah Me cago en panini Loco Mierda Bueno Pues Pues nada Eh Fail 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 Apoteósico ¿Esto qué es? Ah Una piedra que ha sobrado ¿No? Ah Más piedras por aquí Pero no las tiréis Hombre Vale Vámonos entonces Hacia la Habla con Tuk ¿Vale? Vamos a hablar con Tuk Que ya que estamos aquí Hablamos con Tuk Del Tironaco Venga Afortunadamente Ninguno de ellos Espera una cena gratis Aquí tenemos unos cuantos especialistas en fracación de herramientas Y si construyes un horno Lo verás por ti Eh ¿Estás tratando de usar una sucia secreta para enviarme al bosque? Dios me libre Vale No te arrepentirás de que necesitamos una herramienta que el horno nos proporcionará Requiere piedra Vale Pues mira Ya la he pillado No me mires así Empezaré en un momento Vale Por supuesto Por supuesto Encuentra el pago Vale El problema es que como tengo otra misión activa Misiones activas Quiero cambiarlo Esta es la que yo quiero Ahí está Seguir misión Mucho más cómodo Junco de Junco en el almacén Vale Problema Tengo junco Y esta que se cuenta ahora ¿Qué quiere? A ver Junco lo que pasa No Aquí Abre Junco tengo por aquí ¿No? Vale Es que estas cosas también serían importantes A ver Ayatán Pim pam Arcilla también la voy a necesitar Piel de ciervo en principio diría que no Y cebolla ¿Para qué no? En principio En principio me voy a quedar con todo esto Porque al final como he mejorado Con la tontería Como he mejorado lo otro Pues mira Hablar con Marian Sé que no está en tu naturaleza Marian Pero ¿Has descansado desde la huida? Podría preguntarte lo mismo Yo me he echado una buena Un buen sueñecito El príncipe de los ladrones También está de cansar Un poco pero me preocupa Han pasado tantas noches sin dormir Para poder establecernos aquí No hay final No hay final a la vista Estaba un poco ocupándote bien de nuestra gente Atendí a quien pude Con lo poco que quedaba del herbolario ¿Vale? Dime cómo puedo ayudar Tenemos la mayoría de los materiales de construcción Así como los planos Recoge algunos juncos Crecer en agua ¿Vale? Después revisa la construcción ¿Vale? ¿Cuántos juncos? Dime que no son demasiado Bueno Espero que no sean mucho Empezaré en un momento Vale Pues No sé si son todavía Ahí hay algo Recoger vino Para mí el vino Colega Vale Vamos a dejar un poquito de junco Voy a dejar todas estas cosas De momento Todo lo que pueda dejar Pues bienvenido es ¿No? Pico de piedra ¿Cómo que pico de piedra? ¿Y no tenía ya un pico? Pero es que este pico es raro ¿No? Pico romo Baja calidad Baja calidad Suficiente afilado 9-11 1-3 9-11 Mucho mejor ¿Eh? ¿Cuánto pesa esto? Peso 6 Peso 6 También Me voy a quedar con este ¿No? Y este a tomar por cool Pico de piedra Es que es mucho mejor Eh ¿Y esto? ¿Qué hago con esto? Mejorar Sí ya ¿Y qué más? Tengo 760 A ver Me voy a quedar con el pico Este y lo vendo Tampoco está tan En tan mal estado ¿No? Ay mira que bien Puedo hablar ya con el colega Buenas Vale Vale te quiero vender El pico Monedas Dos monedas Es que para eso lo guardo ¿Sabes? O lo tiro directamente Vale por otra parte Ha dicho el horno ¿No? Minero Herborista Mineros Qué chulo Vale 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 Espérate 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 A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Cabaña del trampero Tiro Tal y tal De momento no puedo hacer ninguna de las cosas Hong Con éxito Bamboo También ¿No? Probes Dos de bambú Pero que es lo que tengo que hacer Construye un horno Pero como que construye un horno Es que no me ha quedado claro Como que construye un horno Ah Espérate Que aquí hay cosas Horno Amigo mío Qué guapo Y yo Qué chulo ¿No? Vale Al talar Vale 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 Espérate Que es que me rayo ¿Esto qué es? A mí Vale Y esta es la madera Que han conseguido ¿Cómo va esto? Tiene pinta ¿No? De que esa es la madera Que han conseguido Me voy a pillar Salvia Musgo Y milenrama Esto también Me lo voy a pillar Y esta mierda De pintura Bueno La pintura La voy a dejar ahí Y voy a colocar eso así Vale Vamos a ver Qué tal está esto ¿No? Porque no tiene pinta De que recojan De que hagan muchas cosas La verdad Vale ¿Y ahora qué? Gestionar Destruir Mejorar Mejorar Con todo esto Trabajadores Asignado Uno Uno Trabajadores Disponibles Siete de cuatro Tipo tal Lingota Acero Plano Disponible Tras la mejora Herrajes Y productos De buena calidad Lingota De acero Aleación Duradera De hierro Y carbono Para crear Armas Y herramientas De buena calidad Cantidad Uno Vale Si le doy aquí No puedo hacer Absolutamente Nada O sea Tengo que acercarme Al horno A lo mejor Atrás S Ni idea Planos Disponibles Ah vale Planos Disponibles Tras la mejora Vale 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 De momento Entonces Nada Ok ¿Y qué tengo Que hacer Aquí ahora? Bueno Vamos a hablar Con Tuk De momento Estupendo Robin Otro Logrito Y que tengo Un sentimiento Parecido Tal Esto es un asunto Serio Nuestra aldea Solo al principio Verás por ti mismo Que con el tiempo Aprenderemos a funcionar No como una banda De forajido Del bosque Sino Como una comunidad Bien organizada Ese es el plan Vale Por ahora De los más cercanos A nosotros Estamos rodeados De una tierra vasta Y maravillosa Después de todo Está habitada Por varias casas Alianzas Y grupos Misión Lo que ves Es lo que hay Iniciada Tenta ganarte La simpatía De la tierra Estar Contar con su apoyo Tal Ok Guay Una caravana De cargada Con el oro Del reino Estoy seguro De que vas a ver esto Vale Perfecto Ocurren cosas Excepcionalmente Inquietantes ¿A qué te refieres? ¿Qué te refieres? La región Barnsdale Es un lugar Que puedes encontrar Tanto a hombres Del rey Como a rufián El bandido Los hijos de Adam Y los Waven Children Es la principal Menaza allí Aparte de ello La población local Está dispuesta A aceptar tu ayuda La merecen Y la tendrán Un hombre de tu parte Convéncelos Con tus acciones Vale Te creo Tengo dos en mente Prefieres que te cuentes Sobre los robos misteriosos O de los lobos De una mina de plata No es la de la mina Por ejemplo Muy gracioso El lobo es una alía De los locales Vale Contra la mina De Hiddlewulf Al sureste Pertenece al rey Juan Hiddlewulf Vale Esto suena interesante Desde ya Se dice que tomaron Por la fuerza Sin miramiento Por la ley del rey Vale Algo más También se dedican Al comercio Del alcohol exótico Y las conspiraciones No negaré Que lo primero Me interesa Más que lo segundo Vale Misión de tal Y los robos misteriosos ¿Qué pasa? A ver La búsqueda del botín Robado de los culpables Ha sido inútil El forajido del sheriff Probablemente esté sentado En alguna taberna Lamentando su pérdida Vale No me extraña Hablaré con él Perfecto Termina conversación Vale Pues tenemos dos misiones Nuevas Debemos comer de nuevo Me cago en panini Con la comida Bro Vamos a darle al 9 Y de momento Bien Vamos a darle al 2 Y ya está A ver Me gustaría comprar Más botellas Llámame loco De hecho Me la acabo de beber Vale No tengo Botellas Me cago en panini Bueno Es lo que hay Fabricar Vale Vamos a ver Las misiones Que tenemos activas ¿Cómo lo podemos ver? Con la L Con la K Espérate que aquí hay algo Ah Pero esto ya lo vi No debería haber nada Perfecto A ver Misiones Diario Pero es que no sé Cómo se va el diario Pero bueno Misiones completadas No Misiones activas Sí Lo que ves Es lo que hay Vale Habla con Tuk Y reputación En la región De Bans Dale 40% De momento Esto Está tranquilito Está siguiendo Esta misión Petición de Marian Construye un Laboratorio De alquimia Vale Construye Un Laboratorio De alquimia A verlo Laboratorio 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 de alquimia Pino Y junco Y dinero Cómo no Podré preparar Mezclas útiles Eso es interesante Necesito Pino Que tengo Bastante Creo Y junco Que necesito Dos más Vale Pino Necesito Bastante Pino Con la tontería ¿No? Parece Claro Esto es Haya Y esto Es pino Y no tengo Más nada Junco Tengo Seis Vale Junco Tampoco Necesito Mucho Bueno Lo iremos Pillando Conforme Avanzamos Otra piedra Por aquí Por la cara Para mí Vale Espérate NLJJ Mira la J La J Es típica Si Misiones Completadas En omisiones Activas Vamos a ir Con El rey Juan Sin minas Y competencia Poco saludable Los mineros Están sometidos Por un nuevo dueño Mejor descender a los túneles Y ver si la gente Necesita mi ayuda O mi espada Podemos hacer esto Tenemos un 5% De Bartas Light Que es lo que estamos Haciendo Y no te metas Con los mercenarios Encuentra el pago De los mercenarios Dale el pago De los mercenarios A Raude Vale Vamos a hacer esta Primero Yo creo ¿Dónde es? Es la pregunta Por cierto Con misión disponible El colega este Tiene una misión Para mí Que me parta un rayo Y me duele todo Robin También me alegro De verte Juan ¿Qué ocurrió? Algo se rompió En mi espalda Apenas puedo agacharme A ver Aunque De entonces Me dejó peor tal No podría ser De otra manera Con un profesor Excelente como yo ¿Te apetece Una pequeña aventura? Venga Pues Pues sí Nada épico Unos mandadores Se acercaron demasiado Y hay que partir La cara Listo Para darle una lección Te mostraré Donde están con gusto Vale Misión de operaciones De hombres alegres Iniciadas Espérate que estos Van a ser los que Me he cargado ya Dos veces O lo mejor no A ver M Y M no J Estos son Vale Y está por ahí Creo ¿No? Yes 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 Vale Punto de interés Podemos hacer Tal punto de interés Aquí Venga Vamos a irnos Como estamos De inventario Estamos más o menos Bien ¿No? Sí Yo diría que Estamos Estamos guays ¿No? Yo diría que sí Vámonos por aquí Tranquilamente Y es todo recto Donde estaba la cueva De la mina Que a priori Pues Entiendo Que no hay nada ¿No? Vale Vamos a trepar Por aquí La vida la hemos Recuperado entera Perfecto Tenemos una parte Derecha Pero Vamos a subir Por esta parte Tenemos que Talar también Ahí está Un colega Vamos a aprovechar Y talamos ya Vale ¿Cómo vamos Con el tema De la De los levels? Ojo Estamos a puntito De subir al nivel 3 Me gusta Voy a terminar Pillando esto Ya que estoy Con el hacha Y perfecto Vale A ver Campeón ¿Tú quién eres? Hablar con Pequeño Ah Pero está aquí otra vez Pequeño Juan Por si le está aquí ¿Vale? ¿Qué es este Campamento? Vale Escondiéndose en un árbol hueco Primero lo primero Acércate sigilosamente A ese guardia Ha estado Y no parece Fuerte Que tú Así que No deberías Tener problemas ¿Vale? ¿Dónde está? Ahí Muy bien El arte El arte de las sombras Pulsa Enter Para el tutorial Si quieres Puedes sorprender a tu enemigo Y atacarles por la espalda O desde arriba Esos ataques Puedes matar Inmediatamente al enemigo Si su nivel No es superior Al de Robin Y si no se trata De un enemigo especial O de élite Que seas perceptible Para tus enemigos Depende de dos factores Como el tipo de armadura El nivel de habilidad La hora del día O la luz También puedes esconderte En la hierba alta Y algunos arbustos Simplemente agachándote en ellos El ruido Es otro factor Que debes tener en cuenta Correr por ejemplo Facilita que tus enemigos Te oigan A mayor distancia Que cuando caminas También hay ciertos objetos En el mundo Que pueden hacer ruido Puedes usarlo en tu beneficio Pero ten cuidado Y no chocar Imprudentemente Con ellos ¿Vale? Muy guay Vale De momento Estamos ahí A tope A sigilo Habría que matar Al coleguita Este Joder De verdad Loco Último guardado Espero que se haya guardado ¿Sabes? Que no No sea el guardado De la cama Si es el guardado De la cama Gran F Y muy mal El juego ¿Vale? Problema ¿Cómo cojones? Ah Que tengo que hablar Otra vez Con el colegio Vale Y podría Dispararle Porque no tengo Por qué cargármelo A ver Voy a hacer esto También En plan Para Para Completarlo Más que nada ¿También Colega? Ay, señor Pues no, no me lo he cargado de una, ¿eh? No, no me lo he cargado de una Va a ser esto complicado, me cago en panino Porque primero, este día Segundo, no puedo ir más lento, ¿no? A lo mejor con el mando No, con el mando no puedo ir más Más lento Ojo, vale Que a lo mejor no me pillo por el ruido, ¿no? O a lo mejor sí No lo sé, lo veremos ahora Vale, no me pillo por el ruido Es simplemente que el nota Dio la casualidad de que se movía justo, tío Toda la mala suerte, ¿no? 70 experiencias, ¿cuántas moneditas, tú? Bolsa de monedas, 20 20 monedas solo Bueno, a ver, está bien, ¿no? O sea, para la tontería que era Vale, pues hecho Dado un golpe más fuerte No lo dudo, aunque demuestran el mal golpe Que hay algunos bandidos Apenas se puede moverme con esta espalda Vale, pues ya me ocupo yo también, ¿no? Vale, 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 vale Pues vámonos que nos vamos ¿Puedo usar la F? ¿Cuál era? La R Vale, veo el campamento Campamento de los hijos de Adam Tenemos uno allí Tenemos otro allí, ¿no? Porque eran dos Pero veo más Veo a cuatro O a tres mínimo Vale, me ven Me ven desde lejos Me gusta eso, ¿eh? Viene para Para acá O no, el colega No lo veo Claro Claro, lo suyo sería Mejorar, por cierto Cómo vamos de experiencia Porque igual Sí Igual ya he subido Los puntos necesarios Espacio del inventario Llámame loco Pero Me lo voy a pillar Vamos a mejorar Vamos a mejorar también El tema de las flechas Y todo el rollo Había aquí alguna interesante Velocidad al sprintar No Vale, vamos a pillar Esto y esto Esto que es Daño crítico Más 10% Del daño crítico Y esto es Penetración de armadura De armadura Que esto también es Piel sin protección Probabilidad Vale, una cosa Es la probabilidad De crítico, ¿no? Y otra, ¿cuál es? Daño crítico Más 10% Y luego la probabilidad De crítico Que cuesta Un montón Bueno, cuesta Dos Vale, porque es lo normal Vale, 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 vale Entiendo Daño de intento De ejecución Aumenta el daño Infligido Durante un intento De sigilo No dual Es uno solo Es uno solo Vamos a pillarlo También Aumenta la velocidad De correr Aumenta el daño Adicional Durante un golpe Crítico Cuesta uno Lo voy a pillar Regeneración De resistencia Voy a pillar Esto Duración De la visión Del cazador Reducción De la visión Bueno Vida máxima De momento No Tenaz Resistencia Máxima Esto ¿Qué es? Vale Así a priori Tiraría Por estas cosas ¿No? Andar Con arco No me interesa Tanto Andar con arco Por ejemplo La caballosidad Muerto Daño por puñalado Y flecha Sorpresiva Este también Lo pillaría Y este también Así a priori Vamos a aplicar Todo esto Y un poquito Más de daño Con las flechas Este sería También interesante 3-3 Creo que sería Más interesante Pillar este De aquí ¿No? Para irnos A por este Este también Es muy interesante Estoy viendo Cómo llegar Hasta ahí Ojo Vida máxima Más 50 Ni tan mal Si Vamos a pillar Este de aquí ¿Esto qué es? Tolerancia a la sed También puede estar bien La tolerancia a la sed Pero de momento Nos da un poquito igual Pues me he gastado Los 10 puntacos Ganas de subir Al nivel 5 Vale ¿Dónde estaba El colega? Lo he perdido Madre mía Que chumbo Que complicado Loco Vale Con la Z No Tiempo bala Con la F Tiempo bala Va a ser importante Joder Estoy muertísimo Muertísimo Vamos Ojo Mierda Me la he esquivado Vale Sale dado Pero fuerte Buenísima Es que va bien No es tan fácil Ostras Está cansado Me lo cargo Madre mía Que paliza Que me han pegado Loco Bolsa de moneda 43 35 Y 29 Me han reventado Obviamente con el arco No es tan bueno Vaya Lago de sangre Que hay ahí Obviamente me los tendría que haber Cargado a sigilo Pero no sé Había intentado mejorar Un collar De perlas Había intento Ojo Espérate Flecha explosiva Me cago en panini Llego a pillar eso Pero claro Pero claro Yo que sé Alquitrán A ver En principio No debería haber más nadie Estoy bastante mal de vida Pero no veo que me baje No veo que me baje Daños por hemorragia Vale, vale, vale Entiendo que no tengo daños Por hemorragia Ni nada de eso Vale El 9 Me lo debería comer ya Así que me lo voy a comer ya Bimba Y luego Debería comerme El El 7 Vale Mira lo que están haciendo Aquí Cocinar ¿Puedo cocinar algo? No Vale Vale Más cositas por aquí Ahora sí que podría cocinar Creo yo ¿No? Pues no No Madre A tu casa Has encontrado un ítem Llave de la puerta Vale 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 Pero hay más peña aquí ¿O qué pasa? R A princip... A priori diría que no A priori diría que no Madre mía Madre mía La peña aquí que ha matado Y descuartizado Gente ¿Vale? Vale el pan A ver ¿Me puedo comer el pan también? ¿No? Más 20 Anguilas Pues mira La anguila me viene Me viene bien ¿No? Pero mucho considera su carne Un manjar Entiendo que eso se podrá vender Más caro o algo ¿O qué? No lo sé Un pico Un pico romo Que es bastante porquería Pero bueno Como está entero Vamos a ver lo que... Por lo que se vende ¿No? Frente al usado Abrimos Y aquí no hay más nada ¿Vale? Has encontrado un ítem especial Objetos robados Objetos... Obtenido Botella vacía Y objetos robados Perfecto Ya tengo dos botellas vacías Guay Vale, vale, vale Bastante chulo ¿No? R de nuevo Y veo aquí Con la R Es que me dura muy poco La... El tema de la R Esto es que ya lo he visto Me da coraje Que salga ¿Sabes? Pero bueno En principio Pues ya estaría Me han reventado Las cosas como son Pero bueno Es lo que hay Envidas Botella Tengo botella Tengo dos botellas De agua Pues del tión Ah Pico romo Y pico romo Están los tos Desgastados Vaya mierda Vale Bueno En lo que hay Collar de perlas Que no me lo puedo equipar Y la compresa de miel Vale Esto sí que me lo podría Vale ¿Cómo? ¿Cómo puedo Pillar lo del tirón? Es que Es un poco Me acabo Me acabo de poner Durante segundos Un 20% El colega este Se ha alargado Ah no Estaba allí Vale Me sigue curando Y tal Cualquiera que se acerque Demasiado Se encontrará Con una cabeza menos Cualquiera que se acerque Un vestido Recordando cosas de la peli Vale Nos vemos en casa Objeto robado Está 600 puntos de experiencia Y un recuerdo Del pequeño Juan Ok Y Todo me ha cabido bien ¿No? Entiendo Vale Esto lo voy a dejar ahí Y Mira Si Si Tengo espacio de sobra Tengo espacio de sobra Vale ¿Dónde está el objeto nuevo? Esto es lo que me ha dado Más los 600 puntos de experiencia Que no está nada mal Fíjate Ya he llegado casi a la mitad Tenemos que seguir haciendo misiones de estas Que al final es donde Se consigue experiencia a tope Vale Y hablando de misiones Y todo el rollo Tenemos Una misión aquí Importante Que no sé si era esta Puede ser esta Había algo de por aquí Descubre esto para viajar Me cago en Panini Eh Nos acercamos Si Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos ya Venga Tardamos nada En cuanto a resistencia Y tal No tenemos resistencia Al correr O sea Podemos correr Ilimitado Por lo tanto Podríamos mejorar El tema de la carrera ¿No? Pero bueno Pero bueno No es algo que me interese Demasiado por el momento Gastar habilidades ahí Te ha sido demasiado Vuelvo con los tuyos Mierda Eh Pues si que puedo ir por aquí Curiosamente Y aquí tenemos ahora El control este Ojo que hay ahí Ah vale 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 Digo ¿Hay algo especial o tal? No 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 hay nada especial Lo que si que voy a hacer Es dejar esto Dejar los picos Por supuesto Que ya tengo uno muchísimo mejor El bálsamo de miren rama De momento Lo voy a dejar también Creo que con lo demás Estoy servido De hecho tengo Claro De hecho Me voy a llevar este Y voy a dejar estos cinco Eh Madera por ahí Madera por allá La madera así que me la voy a dejar El alquitrán Lo voy a dejar también La sal también El pan de cebada Me lo quedo El collar fuera Y esto que es piedra Tengo cinco de piedra Que me pesa Dos Vale Vale Pues simplemente Dejamos eso por ahí ¿No? Eh Perfecto ¿Y qué más? ¿No puedo pillarlo? Sí que puedo pillarlo ¿No? Vale Perfecto Y otro más Vale Este no Ese no Eh Ese de ahí quizás sí Tampoco Pero ese de allí sí Vale Esto lo voy a pillar Que es musgo ¿Qué más tenemos por aquí? El arbolito este Y perfecto Y perfecto Raro ese A veces me da algunos Laguitos Pero bueno Mundo abierto Amplio Vale Perfecto Otro poquito Por acá Me falta Me falta lo de los juntos Eso sí que es verdad Que me falta Pero bueno Anticipo un pelín Ahí está ¿Me ha dado algo más? No, no Esto también para mí Gracias Ahí tenemos unas plantas diferentes No, no Sí Mil en rama Bien, bien Bien visto Ahí hay otro poquito más de mil en rama Perfecto Vale ¿Para dónde vamos? Es la pregunta ahora mismo Vale Esto al final no ha ido por ahí Vamos a pillar eso Mucho mejor Y esta zona Es secretilla también Ojo Aquí vamos a encontrar algo importante Vale Vale Esta está acoplada No Acoplada Acoplada Me cachis Acoplada Acoplada Y acoplada Puerta especial Y un cuadro Y este señor Atado Parece como Me he maniatado Forzar Serradura Objeto Utilizado Ganzúa No sabía yo Se puede recoger ¿Cómo que se puede recoger? Me cago en todo Tío De verdad Semillas sagradas Dime que hay ganzúas Dime que hay ganzúas por aquí Loco Bolsa Moneda Más 10 Solo Y más 14 Parecía que era más Pero bueno Me han dado collares Y esas movidas Una nota por aquí Que no puedo pillar Y nada más Vale Tengo un problema Y es que la mierda esta Se puede recoger ¿Cómo que se puede recoger? ¿Y por qué he utilizado Una ganzúa Loco Bueno Pues nada Me dejo esto aquí Me dejo esto aquí Tío Que coraje Mira Esto Reputación ganada Campamento vacío En cambio Esto no me lo indica Vale Habría que ir para acá Creo yo Así que Vámonos para allá A ver Que tenemos Madre mía Casi 3 horitas Y fresquísimo Porque me está gustando Un montón Un montón Un montón Es que no me lo esperaba No me lo esperaba Para nada O sea Es lo que faltaría A lo mejor Unos lobos ¿No? Unos enemigos O sea Salvajes Y tal Muy bien Y seguimos Vamos avanzando Un poquitín más Vale Genial Pues por aquí ¿No? A ver Por aquí Un poquito A la izquierda Además pillamos Un poquito más De materiales De musgo ¿No era? Exacto Y aquí tenemos Otra cosa Que claro No sé Lo que es A ver Si lo pillo ¿No? Perfecto Vale Pues yo creo Que de pino Voy ya bastante Bien ¿No? 50 50 Y 34 Vale Y aquí lo mismo ¿No? Este va a ser complicado ¿No? Lo siguiente Vale Pues Escalera Escalera Caída ¿No? Escalera Escalera Vale Vale Empezamos Por aquí Izquierda O sea Derecha ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Así es fácil? Ay Ese ya no Para tocar los cojones Un poco ¿No? No Me cago en todo No sé Qué ha pasado Que me he equivocado ¿No? Es lo que ha pasado Por aquí abajo Ojo Ojo Otro cofre Del oficial Conjunto básico De herramientas Tenemos salmón Más 5 De hambre Tal Anguila Bueno Eso son porquería Bolsa llena Bolsa tal Ganzúa Y collar de perlas Vale Ya tengo otra Ah Ganzúas 3 Estupendo Por eso Si me viene bien Para ir Y esto está completado ¿No? No indica si está completado Me cago en todo Qué coraje Vale Deberíamos ir recto Para terminar de pillar Y además Tenemos que pillar Juncos Y esas movidas Juncos no Bueno si Junco Era Uf No le da De milagro Me cago en Y yo Y yo Y yo Mira Va loco Va loco Vale Tenemos aquí Un respawn Esto es Junco Vale Por allí Veo un poquito Más Vale Pues he fallado Increíblemente He fallado Habré dado alguna Rama o algo Entiendo Y qué cojones Es eso Voy a cazar Voy a cazar Un poquito También Pero Y estas cosas Obviamente Tenemos que echarlas Ahí ¿No? Vale 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 Pues vamos A hacerlo Para abrir Esta cosilla Cargando Pueblo A ver Creo que De junco Es suficiente ¿No? O qué pasa Salvia Tal Mininrama Musco ¿Cuál es el otro? Aquí está Junco 6 Yo creo que sí Que tenemos suficiente Vale No me he hecho pupa Vale Y esto Hay que darle ¿A cuál? ¿Al mismo otra vez? ¿O? No Tiene pinta De algo de ahí ¿No? ¿Qué dices? Qué guapo ¿No? O sea Como que Hemos quemado algo Y puerta abierta Vale A ver Tampoco es algo Increíble ¿No? Así a priori O a mí al menos No me lo parece Pero bueno Bien 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 Luego a lo mejor O sea A lo mejor Estas cosas Sí son importantes O más O más importante Lo que me Me parecen a mí ¿No? Tenemos otra Colina de redstone Por aquí Pero esta no la pillé ya No La que pillé fue Esta de aquí Donde ya hay piedra De nuevo Conforme va pasando El tiempo Esto ya lo he pillado Y Iría aquí ¿No? Quizás Sí Vamos a irnos Para atrás Rápidamente Para ir al pueblo Que se está cargando Uy 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 No, no Tranquilo Que voy a por ti Cuando pueda saltar Voy a por ti Amigo Uf Me he hecho Bastante Pupita Amigo Me he hecho Bastante Pupita Toto Una más Y muerto Vale Pues Ojo Cuidado Porque cada vez Más niveles Y al final Con esa pequeña caída Me he reventado Las cosas como son Y aquí no hay nada ya Vale Bueno Está bien ¿Puedo cocinar algo? Tengo La carne de ciervo Pero no tengo Los condimentos Vale Vamos a pillar Un poco más de junco Al final Vale Vamos a pillar Este también Allí también hay otro Poquito Vámonos para allá Vale Y aquí estamos Al lado ya De la Piedra esta ¿No? Madre mía Que sí que hay cosas ¿Sí? Joder ¿Qué? Ahí está Este es ¿No? ¿Qué pasa? Está todo Pillado ¿No? Aquí tenemos Algo más Cobre Vale Tiene sentido ¿No? Tiene sentido ¿No? Ok Más cobre Por ahí Y ya estaría Vale Tampoco una cosa loca Pero ya estaría Vale Eso hecho ¿Por qué hay filo 1? No entiendo ¿Es por qué necesitas El nivel 1 Del arma O sea Del pico Entiendo Que sí Vale Podemos irnos aquí Para viajar rápido Y poco más ¿No? Viajar rápido también Pero Ah mira Aquí nivel 2 Filo 2 Asperón Madre mía Como es este sitio Aquí teníamos que ir también Ahí teníamos que ir también Vale Pues me gustaría Terminar quizás Con esto De aquí ¿No? Que es por esa zona Y ya luego nos teletransportamos Vamos a intentar hacer eso Para terminar Estas 3 horitas Que ni tan mal Cuidado Vale Veo un nota por ahí Y no veo más nada Pero para eso Tenemos la visión Del cazador 1 2 Y 3 Me van a reventar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Chaval ¿Qué? Lo mejoro, ¿ves? Vale, es que no hay tiempo, o sea, no, no se guarda Ah, no se pausa la partida, loco, no se pausa la partida ¿Y dónde he aparecido yo? Vale, he aparecido aquí, no tan lejos, pero voy a tener que hacer todo de nuevo, de verdad Joder, tío, creo que sí, sin duda Me cago en panini, colega Todo de nuevo Espérate, ¿qué haces? Salte de aquí Ah, bueno, pues nada, hacemos esto de nuevo, cargando por el loco otra vez Ah, tío, qué coraje Qué coraje La verdad A ver, aquí no me moría, tronco, así que O sea, no me moría, no me quitaba daño Qué coraje Vale, eso he hecho Y se abre Bastante guapo ¿He pillado lo mismo o se han cambiado? No sé si se han cambiado las cosas, eh No estoy del todo seguro Vale, eso está hecho Esto también, vale, 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 vale Y esto también Entonces, vamos a irnos para acá en vez de a por la piedra Y vamos a dormir Vale, 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 vale ¿Aquí qué hay? Claro, teníamos aquí una altura bastante alta No, 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 no me lo creo Se ha ido solo Se ha ido solo el desgraciado Vale, tengo que, tengo que comer algo Tengo que comer algo ¿Qué más tengo de comida? De antídoto y de mierda de estas Daño premorragia no tengo Es que vaya leche Semillas sagradas ¿Qué más me puedo tomar? Poción milenrama Instantánea Me voy a tomar alguna Vale, y esto es para dormir No, no, no Aquí es donde yo salvé a los coleguitas, ¿no? Puede ser Puede ser Aquí tenemos que ir Vale, pues vamos a continuar un pelín más Pero antes de nada Vamos a irnos a dormir Antes de nada nos vamos a mimir Que madre mía la toalla que nos han pegado La verdad Vaya leche Esto semilla sagrada Construir la estatua Ni idea De momento lo dejamos por ahí Ni él Fuera Esto fuera Esto fuera Collar de piedras La resina de pino También ¿Qué más? El bálsamo Un más 40% Eso habrá que pillarlo Y la piedra La piedra La piedra la voy a quitar de aquí, colega ¿Para qué quiero la piedra? ¿Y esto qué es? Pan de cebada Un 20% Vale Vamos a dormir Vamos a guardar aquí mismo Y por la mañana Un buen sueñecito Perfecto Y me han curado Me he curado Al completo Vale Pues no es tan necesario El tema de eso Voy a dejar Esto Esto Y esto Y ya está Vale A ver Objetivo ahora Tenemos que cruzar ¿No? Vale ¿Cómo cruzo? Por el puente No se puede cruzar por otro lado Vale Tendríamos que ir para acá Para acá Para acá Y para acá Y para acá también Dentro de lo que cabe Vamos a continuar un poco más Fastidia la muerte esa Vale Aquí hay Claro Aquí hay otro secreto Pero ese secreto Sí que no Sí que no tengo ni idea ¿No? Porque aquí no hay nada Dibujado Y con la R Visión del cazador Y tal A no ser que Haya un nota ¡Ojo! Pero claro El más Por ahí Que es como El más Tiene que estar aquí Pegado ¿No? Es lo que entiendo El este Aquí Con lo cual El más Vale Y aquí el que quede Sería así ¿No? Pero Esto lo he hecho bien Si no El más Es este más Si es ese más Claro Y el otro Sería por descarte Pero ya lo he hecho O sea Ya lo he hecho O se caen de algún sitio Las cosas Esas O están arriba No Arriba no hay símbolos Pues Ni idea Ni idea Porque técnicamente Tendría que ser así ¿No? Es lo que yo entiendo Este Aquí Me acabas De asustar Que flipas No sé Cómo es esto Pasamos De momento A lo mejor Es más adelante O yo que sé Vale ¿Qué más? Esto creo que es demasiado complicado Aquí hay que ir No te metas con los mercenarios Vale Con la J Tenemos este Seguir misión Vámonos al mapa Y la misión está ¿Dónde? Pues no sé dónde está la misión Esta es Vale O sea Está lejito Podemos pillar caballo Jefe de cuadra A lo mejor podemos pillar Caballo No Yo creo que no Pero bueno O sea Tiene pinta de que no A Nicolás el comerciante Que está ¿Dónde? Está aquí Vale Perfecto Pues ya iremos para allá Y luego ¿Qué más? Petición de Marian Es verdad La petición de Marian Que la tenemos ahí Pues ¿Sabéis qué voy a hacer? ¿No? Me voy a ir directamente Aquí Punto de interés Aquí Aquí Y aquí Y vamos a terminar Con eso Vamos a terminar Justamente con eso Lo dejamos justo ahí Vale Aquí tenemos A Peña Pero esto Era un buen agente ¿No? Sí Era un buen agente Un poco Asqueroso Ah vale Este es el de la Del de la misión Sí, cierto Vale Habrá algo más Aquí ya lo registré Con lo cual no hay nada Pero por aquí Tenemos más cosillas Esto sí es más interesante Y en principio Ya estaría Vale Eso hecho Vamos a este sitio Y a ver si no muero Porque era como Bastante Complicadillo Hay un arquero Vale Que está allá arriba Pero claro El problema es Vale Así a la distancia Nivel 1 Vale Muy buena Ven, ven A pillar A pillar Subió el nivel De reputación Genial Bastante Bastante fácil Bastante Bastante fácil Y me queda otro Genial Obtenido Pocio Antes me reventaron Los desgraciados Hambre instantáneo Me lo voy a poner aquí Por ejemplo Me lo voy a comer Voy a poner el 7 También El 7 ¿Cuál es? Es el pan ¿No? Sí Me lo voy a comer también Por aquí un poquito De cebolla ¿Qué más tenemos? Cosas Vale Cocinar que no quiero Pillamos esto Pillamos esto 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 Moneda 28 Flecha De cobre Vale Aquí los podría haber Llamar la atención Tenemos que jugar mejor En los campamentos Porque tengo una flecha Explosiva también Lo que pasa que no sé Cómo se Se coloca ¿No? La flecha explosiva Esto lo he mirado Sí Vale ¿Qué más hay por aquí? Otro poquito de monedas Más monedas 23 28 Poquito a poco Pues vamos que nos vamos Más miel Y más cebada Vale Aquí hay más cosas Pollo Y ya está No creo que esté muy sano El pollo ahí Pero bueno Al lado de toda la sangre Pero vale Y en principio Ya está todo ¿No? Diría que sí Y esto también lo pillé Vale Rapidito Rapidito Ahora sí que sí Nos vamos para acá Para acá Y para casa Y ya estaría Y el próximo capítulo Si queréis Si os gusta A mí me está gustando bastante Yo lo seguiría jugando Pero sin dudar Vale Es que esto ya lo pillamos Así que habrá que irse para acá Porque esto en teoría Se pilló Se pilló Se pilló Vale Vamos con el 5 Que creo que era El achote este El pico este Increíble Y Por aquí Ah, aquí está Tenemos esto de nuevo Ok Por aquí más Perfecto 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 Eso no es nada Y ya está Y ya está Lo he hecho bastante Rapidito Lo he hecho bastante Rapidito Esto está también Así que habría que irse ahora Ya que sí que sí Para acá Y de hecho Eso me lo quiero guardar Para ir aquí Porque se supone Porque se supone Que hay un Alu De hecho Que cojones Vamos a aprovechar Y vamos a hacer Menos 2 de hambre Y sed Pero voy a hacer Click Para viajar rápido A ver qué tal Es la botella De agua Inadvertida Sí La verdad es que Me interesa La botella de agua Las cosas como son La verdad es que La botella de agua Es algo Que cuanto menos Me interesa Nivel 4 todavía Pero nivel 4 Ojo Ojo casi 5 Próximo capítulo Llegaremos al nivel 5 y 6 Imagino Haremos todas esas misiones Y tal Y bueno La liaremos bastante Un poquito de mil en rama Aquí hay otro poquito De mil en rama También Estoy dirigiéndome bien O no Creo que no Sí Aquí es Aquí es Vale Aquí nos dejamos Un cofre Este cofre Vale Cómo se Mierda tío No sé cómo se hace Claro Es que la estoy liando Porque no sé cómo se hace No es justo esto De hecho Creo que debería dejarlo justo aquí Porque ya se ha guardado En la otra parte Pero es que no es justo Loco Porque Cómo se hace esto Tutoriales Ya Ya pero no es la cerradura fuerte Es otra cerradura Loco Es otro tipo de cerradura Porque aquí no hay nada Porque aquí no hay nada De interactuar Objeto utilizado No sé cómo es Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Róbale a los ricos Menú principal Yes Y Madre mía Vaya vicio De locos Tres horas y cuarto Probando el juego Y me está pareciendo Increíble O sea Es que más De lo que Bueno Muchísimo más De lo que me esperaba Es que vaya Vaya locura No esperaba mucho Quería verlo A ver las mecánicas Que incluía El tema de los gráficos También me llamaba la atención El tema de construir Pero claro Luego lo veo yo Jugando Y tío Se siente muy bien Todas habilidades Que parece que hay Bueno 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 No sé Yo creo que lo Lo seguiré jugando Pero de momento Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Locurón de juego Y nada A lo mejor Habré dejado un link Para obtenerlo Más barato Y todo el rollo Pero bueno No sé Ya veremos Un saludo Y hasta más ver Adiós